Hola, ¿qué tal? Con el Zoom y la computadora actualizada. Gracias, Hernán, por ayudarme. Te quiero avisar que hoy vamos a estar hablando con Diego, Diego Díaz, de La Pampa, que ya nos vino a visitar, un docente argentino. Ahora nos va a contar un montón de cosas y vamos a estar hablando de mis libros, de algunos de mis libros. Acá abajo te dejo otra conversación que ya tuvimos con Diego. Acordate que el 16 de noviembre es el próximo encuentro del Club de la Charla en los intercambios sinceros, historias crueles y dilemas éticos para los debates actuales, y que en esta oportunidad vamos a estar viendo Bartebli, el escribiente, preferiría no hacerlo, decir que no, opt-out, desagregación y desertar. Todo eso. Máquina C, Libia en Antiedipo, y Bartebli y la fórmula de Deleuze para complementar la lectura del texto de Melville. Viene con una clase de regalo, una clase de regalo en vivo, el Día de la Virgen, 8 de diciembre, sobre el Capitaloceno. Así que si te llevas la clase de Bartebli, te llevas también gratis la de Capitaloceno del 8 de diciembre, Día de la Virgen. Para festejar el Día de la Virgen, vamos a estar hablando de heterocapitalismo, tanatopolítica y Capitaloceno. También la puedes adquirir por separado, Sabelo. Esa clase del 8 de diciembre la tengo en promoción porque quiero hablar con ustedes de ese texto. Así que todo el mundo, invitade a venir a hablar conmigo de Capitaloceno. Acordate de suscribirte al canal, apretar el botoncito rojo, acuérdate que acá abajo está toda la información de mis libros. Estoy haciendo un sorteo para poder costear la impresión de mi nuevo libro, El Engaño, por si querés participar. Acá abajo la información y acá abajo también la información, el email, para hacer aportes, porque ya sabés, este canal se sostiene con los aportes que vos generosamente realizás, y también con las clases grabadas que podés adquirir, o las en vivo. Todo eso y mucho más, acá abajo está la información. Mándame un email para participar del sorteo, participar de las clases, adquirir un libro, o hacerme una consulta donde se pueden conseguir mis libros, donde te encuentres. Y si te gustó, deja un comentario, y suscríbete al canal, y difundí. Acá estamos con Diego Díaz, que ya nos ha visitado, y que estaba revisando las preguntas, pero Diego, por favor, mi amor, viene como que si le fuera a tomar examen, a la mesa de examen se viene con todo estudiado. Ay, sabés que no sé si me agarré justo ese, el amigo judío, que ahí que te vi que lo tenías en la mano, no, sí, lo agarré. Bueno, ¿qué contás? Contale a la gente tu gracia, por si es la primera vez que sintonizan este canal, igual ya dije que habíamos hecho una conversación anterior, y que acá abajo encuentran en el link la información, pero contale a la gente tu gracia, y dónde te pueden encontrar. Bueno, mi gracia es que soy un pibe de la pampa, pibe tengo casi 40 años, pero bueno. Sí, un pibe, eso le iba a decir, levantá la sota, Diego, que se te cayó el piso, el pibe, plum, levantá la sota. Bien mantenida, bien mantenida como pampita, vas a llegar espléndida a los 50 años, pero ya un pibe. Pongámosle, pongámosle esa pampita que vivía a 7 cuadras de donde vivo yo. Me muero, eras vecina de la pampa. Así a lo lejos, sí, sí, ahí a 7, 8 cuadras. No te puedo creer. Fan de pampita, soy fan de pampita, sabelo. ¿Ah, sí? Un poco, un poco. Sabés que sí, sí, porque primero me encanta esta nueva faceta de pampita perfecta, viste, como ella va a ser siempre perfecta, como no sé, hizo algún tipo de terapia conductual, esquineriana, pabloviana, de electrochoque, y es como que nunca más la van a agarrar, ¿te acordás la pampita que te gritaba? Estaba como loca. Sí, 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 nada, es como, sí, volvió como en esta pampita que se le puede, el marido la puede estar cagando, robarle plata, etcétera, y ella como nada. Como si nada. ¿Qué es funcionar al show? Yo le envidio que crea en Dios como cree, porque además creo que cree, le envidio eso. Vos imaginate poder creer en una fuerza exterior que todo lo que te pasa es por algo y es en tu bien. Es buenísimo. Yo creo que se llamaba cristianismo eso. No, no, sí, se llama catolicismo, se llama pensamiento judeo-cristiano, pero yo no lo tengo, carezco de él, nunca creí en Dios desde los cuatro años, no creo en Dios, o sea, un montón, y cuando veo a esta gente que le pasa de todo y que se aferra a su fe y que dice, digo, qué envidia, que me da la envidia y la plata. Eso es la plata que tiene. Es la plata, principalmente la plata. La plata de Pampita se parece bastante a creer en Dios. Claro, así es más fácil. Lo que no te ayuda, lo que no te ayuda a la fe, te ayuda, lo que Dios no te ayudó, te ayuda a la guita. Bueno, ahí está, el pibe de la pampa que tiene casi 40 años. Casi 40 años, y que le gusta escuchar y leer a Leonor Silvestri. Ay, amor. Interpelado totalmente, y nada, me gustan tus dichos incendiarios provocativos y sisivos, y nada, eso. Está por salir nuevo libro, te quiero contar. Sí, el engaño. ¿Ya compraste el número de sorteo? Te lo iba a comprar, te lo iba a comprar a tu poste, está esperando este momento. Mentira, mentira. Bueno, igual me compra el libro. Yo ya te compré cuando gané el otro libro, hace un año el de mágica de la capitalista, y gané la remera. Es verdad. ¿Y cómo no estás con la remera? ¿Cómo no te pusiste la remera? La tengo para lavar. De tanto uso, de tanto uso. Bueno, ¿cuál era la remera? ¿Qué decías? Otro apocalipsis es posible. Volvemos a sortear una remera de otro apocalipsis es posible. Así que se viene el engaño. Y después te voy a invitar a presentarlo, si tienes ganas. Sí, 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 sí. Please, please, please. Muy bien, muy bien. Qué grande, Diego. Pero, ¿y qué haces? Pero, contale a la gente, ¿vos a qué te dedicas? Yo soy docente, explotado, harto de laburar, harto de los expendex, de los adolescentes. Para, ¿en terciario, primario, secundario, terciario o universitario? Secundario y terciario. Secundario y terciario. Muy bien. Lidiando con toda esta biopolítica institucional de la escuela, vigilar y castigar, disciplinamiento corporal, subjetividades impuestas. Y nada. Es como, estoy en la lona, estoy en la lona. Pero bueno, eso es lo que dedico y hago pole dance. Es verdad, esto es lo más importante. Bailarina de pole dance. Entangada, se sube al caño entangada y de tacos. Bien puto de 40 años que empieza a usar bucaneras y empieza a bailar el caño. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Traniela está manejando un avión. ¿Por qué no? ¿Por qué vos no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué vos no? Si Traniela está manejando un avión, si Pampita consiguió un nuevo novio a los cinco minutos. Ay, no, qué facilidad. ¿Por qué fue así? Qué facilidad de conseguir. Después de casa a los tres meses. Tipos con plata. Mi mamá decía siempre, mi vieja decía siempre, nunca un camionero. No sé, mirá, es un gremio que no le va tan mal. Es un gremio que no le va tan mal. El gremio de Moyano. Hablando de gremios, tu gremio tiene también una problemática, le podemos contar a la gente que mira estos videos, porque en Argentina hay un fenómeno que es como, ganó la derecha all school, luego todas las propuestas antiderecha interseccional, interseccional, ahora explico todo esto, están prohibidas, con lo cual en Argentina solo se puede militar a favor de la escuela, con lo cual la derecha interseccional es el peronismo. Lo saqué de un Twitter el otro día que le decía a Kamala Harris, a Kamala Harris le decía derecha interseccional, y dije, esto es el peronismo, la derecha interseccional. ¿Es más representativa de las minorías por todas las categorías de opresión? No, no, al revés, en realidad, porque es como hace justamente el fascismo, el fascismo tiene siempre un componente estético molecular que viraliza muy fuerte, estos mil mesetas, y bueno, el fascismo a la derecha interseccional, que acá está representada por el peronismo, también lo tiene. Por eso, era para Kamala Harris, pero yo lo uso para el peronismo. Bueno, y le contamos a la gente, en Argentina no se puede estar en contra de la educación, porque inmediatamente dicen que estás en contra de la educación pública, y en realidad, yo, voy a hablar por mí, no por Diego, yo estoy en contra de todas las escuelas, de todos los espacios de encierro de la modernidad, incluyendo la escuela. Porque leí Foucault. Viste que hay un lugar donde la derecha interseccional se junta con la derecha old school, y piensan lo mismo, por ejemplo, que Foucault tiene que estar cancelado porque pedófilo francés imperialista. Y vos decís, qué casualidad, qué casualidad, piensan como sus enemigos, deben ser que no son tan enemigos. Claro, es como esa convergencia, la que hablaba Farris, del feminismo, del feminacionalismo ese, de que las derechas europeas utilizan ahora, se están convergiendo con los feministas, con las feministas de la igualdad de género, para oponerse al Islam, y a todas las políticas anti-inmigratorias. Es rarísimo lo que está pasando en este mundo, rarísimo en el sentido de lo normal, pero vos pensá que la presidenta de derecha old school italiana le clava un embargo a Israel, con lo cual un embargo ríe al embargo, como el embargo de España, que es un embargo por la galería contra Israel. Realmente le clava un embargo, o sea, listo, con una potencia económica como Italia. Entonces, finalmente la derecha old school es más de izquierda que la derecha interseccional. La derecha, claro. Claro, son todas derechas, hay una derecha old school, que es la vieja y tradicional, la del fascismo, y luego hay una nueva, que es interseccional, que es Kamala Harris, por ejemplo, y acá el peronismo. De hecho, y con esto termino, y pasamos a tus preguntas, vi una, como estamos en, se acaba de conmemorar el día de la afrodescendencia en Argentina, yo le agregaría la afrodescendencia racializada, porque podés ser afrodescendiente y no estar sometida a un proceso de racialización, por ejemplo yo, mi abuela era descendiente de una señora comprada y traída como esclava a la Argentina, pero vi en un espacio de esos contraculturales afrodescendientes súper de vanguardia, súper, súper recontra, pero politizadísimo, o sea, Fred Hampton, Panteras Nectas, invitaron a María Victoria Donda y a Nicolás Trota, Nicolás Trota, el exministro de Educación, fue compañero mío de colegio, después te cuento, mirá. No, en serio. Te lo juro. Te lo juro. No, no, por eso estoy impactada. Por eso estoy impactada. Porque conozco, sé a qué se dedicaba su padre y su abuelo. No puedo creer que los hayan invitado, pero bueno, en fin. La derecha interseccional. Me gustó la derecha. Sí, sí, lo robé en un Twitter que le decían a Kamala Harris, unos comunistas de Twitter gringos le decían a Kamala Harris ganó la derecha, decía, ganó la derecha o le jugó contra la derecha interseccional. Y efectivamente es así. Me encantan las etiquetas que crean los de algunas derechas cuando ponen esa cosa como la derecha interseccional. Me encanta cómo crean esas etiquetas. No eran de derecha, eran comunistas, eran comunistas, eran anarco-comunistas de Twitter gringos. Sí, sí, sí. Algunos anarco-comunistas de Twitter que le decían la estaban bardeando a Kamala Harris y obviamente a Trump, a ambos dos. Pero yo le robo a la derecha las etiquetas porque a veces tiene una cierta, ¿cómo decirte? Tiene una picardía con el lenguaje. Por ejemplo, progrerío. Progrerío es una gran palabra. El progrerío. Es buenísimo. Es la derecha interseccional el progrerío. Bueno, progrerío. Yo progrerío lo uso. Uso progrerío y también uso hipogresía. La hipogresía. Hipogresía. La hipogresía. Está buena. Obviamente la hipogresía. Sí. Está buena esa. Me encanta, me encanta porque así uno queda al asio, queda al asio con todo lo que pasa y vos decís, bueno, es mejor que vuelva a ser roca como decís siempre, este mundo es mejor que vuelva a ser roca. Sí. Roca, 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 roca. Sí, sí. No, Julio Argentino, sino que sea un cuerpo celeste. Un cuerpo celeste sin vida ahí flotando en el espacio. Sí, sí. Lo cancelás. Igual ya nos cancelan porque es como la idea de ser no humano está mal vista. Incluso para la gente, no sé si te da la idea de que la gente que es vegana, que cree supuestamente que es antiespesista. Vos no sos vegana, vos sos vergana. Yo soy vergana, pero totalmente, verganismo a full. Pero la gente que es vegana, antiespesista, en sus creencias es rehumanista y reespesista, ¿viste? Sí, por supuesto. Obviamente, sí. Creen en la reencarnación, que el mundo tiene que seguir existiendo y la futura generación. Tienen valores judeos cristianos. O sea, el problema es el no matarás, que es Moisés con las tablas de la ley. Claro, sí, sí. Ese es el problema. Por ende, luego tienen una lectura súper occidental de cualquier fenómeno, porque hay cazadores, recolectores, o recolectores, al día de la fecha hay recolectores, cazadores, tribus, recolectoras, cazadoras. Esa gente debe estar involucionada para esta otra que vos mencionás. Claro, claro. En Games of Crone hay un capítulo dedicado a la Iglesia Universal del Veganismo. Veganismo, sí. Hoy le pondría verganismo, pero en esa época no sabía, no conocía la palabra vergana, posteriormente inventada, quien sea que la haya inventado la felicito, y hoy le pondría, si volviera a imprimir ese libro, le pondría la Iglesia Universal del Veganismo. Sí. Pero sí, sí. Sí. Y también vamos tarde, ahora que mencionaste esto del humanismo, humano, demasiado humano de Nietzsche, vamos tardísimo, siglo y medio de ese libro, y no cayó nada, no decantó nada, 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 la gente sigue hablando de lo deshumanizado, la falta de humanidad, y yo miro a Israel y digo, no, pero si lo que está pasando, claro, eso es humano, demasiado humano, como decía, chumano, demasiado humano. claro, porque tiene una consecuencia. No, no, nada, sí, sí, tremendo, no, no termina de, vamos tardísimo, vamos tardísimo en esa, en esa también, todo, todo, todo lo que sería llegar tarde, pero bueno, a ver, a ver qué trajo hoy, Diego, bueno, esto es un servicio que le damos al público lector. Sí, exactamente. un amigo judío, te quiero contar algo que está pasando con este libro, que le tengo que aclarar. Te están cancelando porque es judío, porque pues Israel, te lo juro, el judío más cancelado de la historia, de los casi 6.000 años de historia del judaísmo, Baruch Espinosa, no lo digo yo, lo dice el propio judaísmo, un señor que es tan cancelado por los judíos como por la Inquisición, la máxima maldición que puede echársele a un judío, se la echaron los judíos, bueno, y la gente cree que, yo pensé que me iban a cancelar por el título porque dije, me van a hacer un juicio por este chiste de lo del amigo judío, no, me están cancelando porque libro que es leído como sionista, no es sionista, es antisionista el libro, está dedicado a Palestina el libro, quiero avisar, pero bueno. Encima, 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 o sea, viste, es la famosa que juzgan un libro por el título en este caso y mal interpretado encima, porque ni siquiera abrieron la primera página. No leen, no leen, no hacen lo que vos estás haciendo, que es leer, compran el libro para tenerlo ahí de adorno, si es que lo compran. Tal cual. Bueno, yo quería empezar con este, que hay una, un párrafo, que lo releo siempre. con cita y todo, a ver. Sí, con cita y todo, te voy a decir, la página 90, que es el último párrafo de todos, que empieza con la frase, entonces, consentir es vivir, yo te leo todo ese párrafo, vamos, y leo la pregunta correspondiente. Perfecto. Entonces, consentir es vivir la obediencia aligeradamente, es decir, consentir es una obediencia aligerada por la carga de los afectos compensatoriamente alegres de los obsequios, los premios y los regalos, y acá viene todo en negrita, dice, lograr el consentimiento es el mayor acto de dominación, lo cual significa un gran problema para la democracia, el punto de llegada más acabado del fascismo a nivel molecular, y para el feminismo, porque hay una buena parte del feminismo que tiene apoyado su pensamiento en una pata que es el consentimiento, y otra que es la elección, a sabiendas de que una consiente su propia opresión, es una de las tantas trampas del neoliberalismo. Primero me parece, wow, devastadoramente genial, pero además me llega a mí unas preguntas que te quería hacer, a ver si lo interpreto en la misma línea que vos lo estás planteando, a mí me hace acordar esto justamente como citás al feminismo, y a los feminismos, que viste que tiene una cuestión que el consentimiento lo ha venido comentando desde hace tiempo, como una manera ya desde los 60 con el no es no, y después con el consentimiento positivo en los 80 y demás, y como hay poca gente, dentro incluso de los feminismos muy poca, que cuestiona esta idea del consentimiento como que está mal conceptualizado, mal aplicado, porque, digo, estaba leyéndolo otra vez, una feminista que tiene un libro que se llama La ficción del consentimiento sexual, donde dice que no existe el consentimiento, eso es una terfa, con ese nombre una terfa, una terfa anti-sexo, bueno, ella es una terfa, la Cobo Bedia, igual ahí en el... No sé quién es igual, pero... Cosa Cobo Bedia es una terfa, en ese libro igual, ella es la nazi mal vestida, o sea, ella ahí no se presenta como tal, en otros libros sí, y después hay un libro de una tal Katherine Encher, que ella sí que no es una terfa, de hecho lo aclara cuando habla de a qué le llama ella sujeto mujer, incorporando un montón de subjetividades, y ella dice que el consentimiento, primero que no garantiza placer, por empezar... No garantiza nada. No garantiza nada, y que en realidad ese consentimiento, al que supuestamente se le debería, es en lo mismo, o sea, en el feminismo actual, en los feminismos actuales, se le busca que la mujer sea empoderada libre, que hable de sus cuestiones sexuales, que se libere, ya lo dicen las revistas, los dicen todas las redes, liberate, asumí tu sexualidad, pero después, ese mismo consentimiento, lo que le juega en contra, cuando sufre algún abuso, algún acoso, o lo que sea, es como... es como un arma de doble filo. Entonces, a lo que yo voy es esto. Acá vos lo planteás, como que es parte de la... es como lo que garantiza... De la estrategia, exacto. Exactamente, un dispositivo más, de la opresión, y que vos también hablas acá, del neoliberalismo. Pero, de un cierto tipo de opresión, que incluye todas las otras, que es la opresión, de lo que yo denominaría, el heterocapitalismo. En realidad, vos acordate que este libro, le contamos a la gente, es un libro que lo que hace es mezclar una serie de... Es un reader. Es un libro que habla de otros libros. No solamente habla de Spinoza, sino que habla de otros libros que hablan de Spinoza, y yo discuto con esos libros. Entonces, este es el libro de una autora que se llama Bobe, de larga o B corta E, Bov, se debe pronunciar, o sea, como sea que se pronuncie, que tiene un libro que se llama Las estrategias del Conatus, y que hace una lectura anticapitalista del Conatus. El Conatus como esta idea de Spinoza del ser quiere perseverar en su ser, como gestionado por el capitalismo. Con lo cual, el consentimiento no garantiza nada. Claro. O sea, no garantiza que vos consientas... Primero que, mi idea es que siempre se consiente a regañadientes. ¿Qué quiero decir? Como, ¿vos consentís trabajar? Sí. En un punto, sí. Consentís. Pero porque no hay opción. No hay un deseo. Exacto, no hay opción. Una sesión de voluntad, más que nada. Y así hubiera un deseo. Imaginemos que a vos, finalmente, te gusta dar clase. ¿Por qué no? Está gestionado ese deseo. Primero, está gestionado, y segundo, que tiene que... ¿Te gusta dar clase? Bajo ciertas circunstancias, que no son las de la escuela, que no son las del capitalismo, lo que te gustaría es transmitir lo que sabés a otra gente. Bueno, eso no se llama dar clase. Eso se llama transmitir... A lo largo de la historia del mundo, ha tenido muchos nombres, y es transmitir conocimiento. No es dar clase. No es estar adentro de un aula, poner notas, sancionar todo lo que hace un profesor. En mi caso, el call center, la inscripción, te escribiste el comprobante, la parte del call center, ser secretaria de mí misma. Por eso, vuelvo. Siempre se consiente dentro de lo que vos decís, la cesión de la voluntad, la cesión del poder, de la voluntad en tanto poder. La cesión de, bueno, preferiría no hacerlo, supuestamente la idea... Preferiría no hacerlo, y lo tengo que hacer lo mismo. ¿Entendés? Preferiría no hacerlo, como Bart Eblé, pero qué otra opción me queda más que hacerlo. Primero eso, y luego que no garantiza, utilizo el argumento... A mí me gusta mucho, esto me lo enseñó Deleuze, el gran lector de Spinoza. A mí me gusta, porque alguna terfa hay, que alguna idea se le cayó de la cabeza. En serio, sobre todo las históricas, la de los 70. Porque eran todas, como su nombre, no se llamaban terfas, eran feministas radicales, lo que querían era agarrar el mundo y romperlo. Romper el mundo, y volverlo a hacer. Tenían todas, les duró lo que un pedo de una canasta, pero tenían todas ideas de máxima, ¿entendés? Como abolición de los hombres, abolición del sexo, ¿entendés? Como ideas así, que vos decís, güey, ves lo que está pasando con Nodal, Cristian Nodal, y vos decís, tenían razón, hay que cancelarlo, ¿qué es esto? Hay que casarse con los putos, en todo caso, si uno se quiere reproducir, que igual yo no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Que me haga un hijo Diego si quiero tener un hijo, que no voy a querer nunca. Igual ya estoy caduca, pero caduca, vetusta, y todo eso. Pero bueno, vuelvo a esto. Me gusta usar algunos argumentos, como este argumento que ellas usan para el consentimiento sexual, no se puede consentir en el patriarcado porque toda la sexualidad es opresiva, por ende, se vuelven antisexuas y putas, y utilizarlo para, entonces esto aplica al trabajo, a este libro, a vos, a mí, a todo lo que hacemos, y a las terfas mismas, porque consentir, nadie consentió nada, o cualquier consentimiento ha sido bajo regañadientes. Y luego, un punto fundamental que también utilizo de la argumentación de este libro, Las estrategias del Conatus, es, hay que pegarla a la democracia. ¿A qué me refiero? La democracia ya no nos da a elegir entre, como decía antes, un cupcake, un muffin, una magdalena, o un panqueque, un baffle, o un crepe. Ya nos da a elegir entre incendio e inundación. Por ende, si, así como con el exterminio en Gaza se cae la máscara del humanismo, la humanidad y Occidente, debería caerse la democracia. Claro, ¿qué escucha la gente cuando digo esto? Como la gente tiene la cabeza cagada por las secuelas y el binarismo, lee dictadura. No, 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 pero la dictadura la están votando. La votaron a la dictadura. La votó el 53% del país. Y la otra opción también era dictadura, porque Sergio Massa, yo le recuerdo, la gente se olvidó, era del UCD. No solamente, ese es la derecha interseccional. Es derecha interseccional. Es Kamala Harris. No va a resolver ningún problema. Solo va, de hecho, lo va a empeorar. A Trump le van a dar el Nobel de la Paz. Se ha dicho en paso a este ritmo. A este ritmo, está por terminar, está por finiquitar, en cinco días de gobierno va a finalizar con la guerra Ucrania y Rusia contra Ucrania. En cinco días la va a finalizar. En fin. Por eso, sí. O sea, a mí me pareció como que esta idea del consentimiento como opresión es algo totalmente como reacertado. Al principio, cuando le dije, ¿cómo? ¿Cómo que el consentimiento causa una de los mecanismos de la opresión? Te lo digo no espinociano, porque Spinoza tiene una frase en su ética que explica esto que estamos tratando de decir en el libro. Vos no deseás algo porque lo juzgás bueno. Lo juzgás bueno. Porque lo deseás. Entonces, vos consentís ese consentimiento, vos, es un deseo que está gestionado previamente. Por eso consentís. Muy bien. Si esto le cabe al trabajo sexual, pues le cabe a todo el trabajo. Le cabe a la idea misma del trabajo. Y vuelvo a lo mismo. A mí juntarme con vos a hablar de lo que escribo, yo me juntaría una vez por semana, Diego. Lamentablemente no puedo pagarle en videos a EPEC que todos los días corta la luz en Córdoba. Porque es cuando conoces EPEC empezás a mirar con ojos lindos a Ede Sur. ¿Cómo estabas? Te lo juro. Te lo juro. Yo pensé que lo peor que te podía pasar en el mundo era Ede Sur. Le recordamos a la gente que Ede Sur está vallado y con gendarmería adentro, la central en Buenos Aires. Está vallada, tiene una valla desde el 2003 más o menos de las cosas que... Porque la gente se lo tomaba, lo prendía a fuego, lo rompeaba. Y sí, porque era un desastre. Es un desastre. Bueno, EPEC es mil veces peor. Bueno. Tremendo. Después tengo como otra preguntita que es en la página 40. A ver. Que es en el segundo párrafo que en realidad sería como el primero nada más que empieza la página con un párrafo de la anterior página y el párrafo que estoy diciendo empieza con aparentemente en las neurociencias esa parte. Lo leo un poquito y te acabo de la pregunta. Aparentemente en las neurociencias esta idea de que la mente comanda al cuerpo ya está desechada. A partir de la lectura de Damasio ¿Qué aprendimos? El cuerpo es el que da toda una información, un estado y no es que la mente le dice al cuerpo sino que el cuerpo genera cosas en la mente. Cuando decimos el cuerpo genera cosas en la mente. ¿Qué parte del cuerpo? El cerebro. Occidente tiende a separar esto, tiende a decir la mente por un lado, el cuerpo por el otro. Acá me hacía como recordar algo y que también lo decías vos en una de las clases que diste sobre Federici de una lectura no condescendiente de Federici también hablaste. Fui cancelada por hacerle esa observación a Federici te juro. ¿Ah sí? Juro sí. La cultura y la cancelación Sí, porque decirle a Federici algo que le cabe pero le cabe el sallo y tampoco pasa nada, o sea, es una adenda, si no, no se podría hacer nada, si no tendríamos solamente ídolos, no pensadoras. Decirle que es un poquitito binaria no se usa, no, porque es santa, sobre todo en Europa, no se puede hablar mal. Y Europa es Argentina, como vos bien sabes. de Buenos Aires a Bariloche, eso es Argentina, nosotros no sabemos qué es. Es Europa, es Europa, es un barrio de Europa. Europa. Por favor, cancelemos Argentina, damos algo. Te pido por... Y que como decía en una de las partes de su libro Calibán y la bruja, como que decía ella algo así como que antes de toda la persecución a las mujeres indoeuropeas, para generar la casa de bruja e instaurar la subjetividad de mujer doméstica burguesa y demás de la modernidad occidental. La mujer criadora y cuidadora por naturaleza, la mujer doméstica, no era doméstica la mujer, sí. Claro, es como que antes de eso estaba entendido el cuerpo como un receptáculo de poderes mágicos. Que esto del cartesianismo vino justamente a sentir como tantas cosas y a limitar lo que es humano y lo que no. Empezó antes, desgraciadamente, que la culpa de todo la tiene Platón. Ah, sí. Ahí empezó, en la separación mente-cuerpo. Él la hizo, fue de Platón. Con el mundo de las ideas. Exactamente. El mundo, el verdadero mundo, mirá el nivel de psicosis que maneja Platón. Vos esto lo decís hoy en terapia y te mandan a ver a un psiquiatra por supuesto. Mínimo un chaleco químico, si no te ponen, si no te atan a la cama te ponen el chaleco químico. El verdadero mundo, el mundo material, el que hace, el de la electricidad que conecta este zoom, ese no es el verdadero mundo. Esta es una representación, no es el verdadero, el verdadero mundo es un mundo que es ideal y que está en el mundo de las ideas, del cual éste participa de una manera degradada a ese mundo que es el mundo de las ideas. Eso es discurso psicótico. Ahí comienza la separación mente-cuerpo. Déjame decirte que Platón no era en el mundo antiguo del Mediterráneo el más famoso de los filósofos, ni el que cortaba el bacalao. Ese lugar se lo dieron mucho tiempo después Santo Tomás, San Agustín, La Patrística. ¿Criticaba a los sofistas que eran los que tenían la posta ahí o no? Me estoy equivocando yo. Los sofistas eran competidores en Atenas del siglo V. La posta no la tenía nadie porque la filosofía como tal no existía, él inventa la palabra, lo que había previamente a él era Sofoi, Sabios, ese es el nombre que llevaba, obviamente muchos de ellos traían su conocimiento de otros lugares que no es verdad, que, bueno, sí, la filosofía como creación de concepto como lo entendemos hoy sí es creado en el mundo heleno pero no el pensamiento crítico, o sea, por tirarte un nombre, Pitágoras, que es el gran matemático, uno de los grandes matemáticos griegos, hace un viaje hacia menor, se trae un conocimiento y una serie de técnicas, entre ellas el ascetismo y las exporta, perdón, las importa a Grecia donde vuelve después de ese viaje y tiene una escuela de pensamiento que además es una secta que le rinde culto orfeo, en fin, toda una melange muy interesante, pero vuelvo a esto, la culpa de todo la tiene Platón porque él es el que hace esta separación entre el mundo material y el mundo de las ideas y el mundo material no es el verdadero mundo porque el verdadero mundo es el mundo de las ideas y el mundo tangible, el mundo material, lo que en griego se llama el ontos, es un mundo que es una versión degradada de el mundo de las ideas. en esta parte vos creo que como que lo utilizás, a ver si la entendí bien, vos utilizás esto para hablar de algo que dice Espinosa que tiene que ver con el more geométrico que no es lo mismo que se opone a esta razón occidentalizada artesiana exactamente artesiana que el more geométrico yo no lo entendí muy bien ahora vamos ahora vamos al more geométrico Espinosa es el gran filósofo anticartesiano antiplatónico antiaristotélico hay tres tres filosofías tres escuelas de filosofía o tres pensadores tres filósofos Platón Aristóteles Descartes a los cuales la ética espinociana se carga se carga y les clava una estaca el tema es que no ganó en la pulseada de la organización del mundo en términos conceptuales para mí ha ganado la batalla conceptual no ha sido levantada entonces ¿por qué? porque por una parte esto que vos traías a razón de la cita de Damasio ahí estoy hablando de de Spinoza y la neurociencia estoy hablando de un libro de Damasio que es un neurocientista donde estamos sobre todo viste que en el mundo de los deportes y el entrenamiento te suelen decir que es la mente la que comanda el cuerpo nada que ver todavía el pensamiento cartesiano incidia es el pensamiento platónico arcaico y el pensamiento cartesiano es al revés es verdad que es probable que tu mente ahora vamos a ir a que es la mente que son las imágenes mentales que básicamente cosas creadas por la sinapsis neuronal en el cerebro y el cerebro está en el cuerpo con lo cual esa escisión no existe finalmente la mente es producida son ideas producidas por electricidad en el cerebro que está en el cuerpo y que está hecho el cerebro que está en el cuerpo de lo mismo que están hechos todos los otros órganos o sea no está hecho de algo diferente de lo que está hecho secreta las mismas sustancias que el intestino se ha dicho de paso por eso dicen que el intestino es el segundo cerebro porque hay una buena cantidad de sustancias que el cerebro manda a secretar que también las puede secretar en el intestino en fin a lo que voy es que es cierto que parece que hay una idea que se te viene a la cabeza de que no puede más el cuerpo y que el cuerpo puede un poquitito más pero lo que diría la neurociencia lo que diría Damasio leyendo a Spinoza es que si vos querés producir otras imágenes mentales querés tener otra representación del mundo que te rodea vas a tener que hacer otras cosas con el cuerpo si vos haces con el cuerpo solo así solo así se estimula el cerebro pero esto es básico es básico lo ves en el deporte lo digo como ex deportista de combate lo ves en el aprendizaje si vos querés generar otras imágenes mentales eso no va a venir de la abolición la la volición del deseo volición como me corta no va a venir de ahí va a venir del cuerpo del cuerpo de hacer otras cosas con el cuerpo vos haces otras cosas con el cuerpo estimulas al cerebro de otras maneras por ende produce otras imágenes mentales funciona así completamente al revés claro pero en imaginario popular pegó esta platónica cartesiana que hay todo en nuestro mundo occidental ahí están pero ahí están las chantas la chanta esta del tapping las rubias estas que hacen así las rubias que hacen tapping que dicen cuanto más espiritual sos más plata tenés porque detrás esto lo dice Tikun que también está citado en este libro detrás de esta metafísica occidental platónica lo que hay es un gran materialismo encubierto no el materialismo del incremento de la potencia del cuerpo sino el materialismo de la gitita la billuya la billuya de hecho esta es del tapping me hizo acordar que la otra vez vi en tiktok una entrevista que le hicieron a un influencer de 19 años que está re de moda los influencers de 19 años que te dicen cómo ganar plata y entonces le decía nacer en la familia de ellos y que el papi me mantenga es así no pero esto es peor escuchá te vas a quedar lasia decía él después le hicieron un montón de memes y demás sí porque yo tengo como cinco casas en dubai tengo no sé cuántos mercedes ven y ella dice ah sí en serio no en realidad no yo vendo el curso de que digo esto porque así yo lo manifiesto y se da y la gente paga por eso sí la gente paga porque yo le enseño a manifestar amo yo te juro te juro yo quise es como la fe de Pampita viste que yo se la envidio yo envidio a esa gente vos sabés que la envidio y no la envidio sanamente la envidio mal porque a mí me gustaría ser yo tengo este problema de la lectura y de la seriedad Nietzsche tiene un aforismo que dice recuperar la seriedad que de niños tenía jugar viste cuando vos jugabas cuando eras chica y jugabas eras muy serio una cosa seria debido a muerte era debido a muerte todo el juego te creías te creías te armabas estás internando eso sí yo jugaba con animalitos y hacía como sociedades con animalitos de plástico y yo me creía todo me lo creía todo eso que organizaba era completamente serio y ese juego no podía ser interrump no podría haber interrupción no se podía interrumpir yo quisiera dejar de ser seria quisiera ser chanta y venderle a la gente este tipo de pavadas porque la gente luego lo paga y lo cree y la verdad que no se merecen otra cosa no se merecen este libro de Spinoza lo que se merecen es el tapping que yo diga yo tengo 25 casas en Dubái y 5 claro con 19 años que primero lo primero que se me viene a la mente es ¿y dónde lo declaraste eso? ¿Cómo lo hiciste? Pásame tu escribano yo lo que quiero es el curso le quiero pagar al escribano ¿cómo lograste? ¿cómo lograste? porque en Argentina eso no se puede hacer porque claro ¿cómo hiciste? bueno eso es lo primero y luego yo quisiera ser así de chanta yo quisiera poder ser así es como quisiera poder tener la fe que le hace creer a esta gente que Dios tiene un plan para toda esta mierda el hijo que se le murió el chanta de Moritán que le robó Guita la metió a los cuernos hay que tener la cara rota mirá que sos feo como pegarle a tu vieja Moritán y venís a huampear a Pampita pero por favor es que les da un morbo les da un morbo es un morbo es el kink el kink no es cogerse a Pampita el kink es estar casado con Pampita y cagarla es como una aplicación de poder ¿qué es eso? es como un fetiche es como oler soquete sucio lo que pasa es que la gente que huele soquete sucio es mucho más digna es olor a culo es como el que le gusta el olor a axila y olor a culo como la gente que le gusta el olor fuerte esos son mis amigos yo tengo cron me tiro pedos mucho pedo entonces esa gente yo me llevo bien porque se lleva bien con el olor penetrante de los cuerpos pero bueno volviendo al tema yo envidio a la gente que en vez de estar en la metafísica crítica criticar la metafísica materialista de occidente logra hacer dinero con esto me parece increíble me parece increíble un Oscar un Oscar es una gran actuación ¿verdad? la verdad encima la idea de manifestación esa idea tan que está re de moda decir manifestar manifestar es como una meritocracia más encubierta es como una idea de vos sos tus propios deseos aquello de esta idea de deseo como carencia y deseo como satisfacción de la carencia o sea nada que ver el heterocapitalismo las tiene tan en cuatro patas y se las cogió tanto pero tanto tanto que están diciendo exactamente lo que el heterocapitalismo hace pero al revés porque efectivamente los deseos se manifiestan producen efectos son lo que no tiene que ver con que si yo deseo vamos a manifestar manifestemos que yo no vivo que es lo que yo quisiera no vivir en Argentina y no ser Argentina pasa no, no pasa ven acá estoy bien o por ejemplo quiero ser Claudia Schiffer medir un metro noventa y cinco yo que básicamente mido un metro cincuenta no, no lo puedo manifestar no obstante todo el heterocapitalismo está sostenido sobre los deseos el deseo de trascendencia el deseo de familia el deseo de éxito eso es lo que sostiene porque si no eso es lo que le sostiene la poronga al heterocapitalismo entonces por eso te digo directamente está hablando el heterocapitalismo a través de sus bocas solo que no funciona de esa manera cuando decimos que el deseo produce efectos lo que produce es la opresión finalmente por esto que decía Spinoza no juzgás algo bueno juzgás algo bueno porque lo decías no es que lo decías porque lo juzgas bueno primero viene el deseo después viene el valor que vos le asignás en cuanto a juicio moral a eso que decías por eso luego la gente dirá que el rugby es un deporte y por ende es sano y el poldals tal vez es peligroso la real realidad es que te podés desnucar haciendo las dos cosas literal te podés desnucar en la bañera en realidad por supuesto que te podés desnucar en la bañera es el primer de hecho es el lugar donde más se debe desnucar la gente pero usualmente la gente no dice que el deporte no es salud y el deporte no es salud en muchos aspectos en serio te lo digo la cantidad de desnucados de gente con corte en las cervicales del scrum de rugby es una estadística médica es altísimo no es que lo inventé mucho más que la gente que se cae del caño haciendo poldans mucho más no obstante vos preguntale a la gente en la calle que cree que es más peligroso y te va a decir que el poldans porque te ve que estas patas para arriba claro agarrada con las piernas con tacos sí que te agarrás con la parte de atrás de la rodilla una corva y te dicen bueno sí eso te desnucás pero además la exigencia a la que se llevan con los deportes al cuerpo no es o sea no es algo no sé si decir esta palabra porque viste saludable yo creo la enfermedad viste yo creo la enfermedad por eso lo de la manifestación ahora que traías lo de la manifestación trae una contrapartida un predicamento que no es menor y que suele ser soslayado en el cual la gente también cree y que es no es capacitista es algo peor que capacitista es eugenésico es exterminadiscas que es si te enfermaste y tenés una enfermedad o una discapacidad es porque no manifestaste bien o sea es tu culpa no que respiraste glifosato comiste transgénicos te alimentaron con ultraprocesados y bueno Israel tiró más bombas sobre gasa que todas las bombas tiradas hasta este momento en todas las guerras juntas por ejemplo no que eso está en la atmósfera lo estamos respirando no hablame de patógenos como eso lo estamos respirando después como no está o sea no que en argentina hay un mosquito que es vector de anota dengue zika chikungunya o como sea que el chingüengüencha este que vino de brasil paludismo y fiebre amarilla no sino que vos no manifestaste no manifestaste es tu culpa no es que se te están cayendo los dientes de la comida ultraprocesada las caries y hay que pagárselo de odontólogo es imposible sino que no manifestaste es tu culpa no además lo irónico de esto y acá viene el remate el otro remate es que si vos te pasa lo que te pasa es porque no manifestaste pero en el caso que te vaya bien es gracias a eso que te ofreció el sistema capitalista claro nunca es por vos el mérito entonces como que ahí está el otro remate que igual el mérito no existe la verdad el mérito es como ese chico diciendo tengo 18 años querés saber como con 18 años tengo 5 casas en Dubái lo único que se me ocurre decirte es porque naciste hijo de un narco o de un político que viene a ser lo mismo si no no me explico como hiciste no, el mérito no, ni ahí ni ahí a eso le decimos mérito le contamos a la gente que vivimos en Argentina y como ganó la derecha all school luego no se puede hablar contra las universidades porque las universidades son sacrosantas el mayo francés es un invento imperial y hay que explicarle porque de ahí se sigue que este sistema de méritos es lo que está en las universidades las notas generó una jerarquía en base bueno, ¿qué te sacaste? que bueno yo más que vos yo la promocioné vos no y luego no es verdad no tiene acceso nunca tuvo ni no lo va a tener todo el mundo por cómo está organizado el sistema no porque yo crea que no deba o porque crea como el expresidente Carlos Saúl Menem peronista pobre siempre hubo y siempre habrá yo no es que crean eso pero bueno quería explicar que la última vez cuando se hablaba de meritocracia se hablaba de este tipo de cosas la beca no la debería recibir el que se saca la mejor nota la debería recibir quien trabaja porque algunos estudiantes EU por ejemplo yo tuve que estudiar y trabajar a la par literal entonces a esa persona hay que darle la beca no como pasaba a la hija de los padres académicos que a su vez la mantenían y que venía de una extensa tradición de herencias porque está pensada para esa figura del estudiante porque está pensada para el que se saca la mejor nota y no está pensada para quien necesita más el dinero quien necesita el sostén económico no me importa la nota la nota no quiere decir nada la nota quiere decir cuánto le chupaste la pija al jefe de cátedra cuán bien te llevabas con el el ayudante de prácticos eso quiere decir la nota no quiere decir nada hay cantidad de ejemplos de gente brillante que no se sacaba la mejor nota etcétera etcétera entonces en todo caso hablemos de becas cosas otorgadas en función a vos me preguntás a mí ahí vuelvo no lo de siempre hablando desde la euforia del deseo cómo se va a prohibir que hablemos de este tipo de cuestiones cómo se le va a decir a eso derecha eso no es la derecha eso es el pensamiento radicalizado quién le das la beca la beca no tiene que ir para la mejor nota la beca tiene que ir para el más pobre el que más horas trabaja claro básicamente el que viene a la extracción el que los padres no van a apoyarle la carrera el que los padres no le van a comprar los materiales de estudio no el que nació con padres que ya son doctores universitarios y por ende ya tiene una biblioteca la beca no tendría que ir a la mejor nota la beca debería ir es como la asignación universal ¿verdad? entonces porque es diferente claro ahí la idea de discriminación positiva no aplica no aplica al mérito claro ¿qué querés que te diga? bueno pero está prohibido hablar de eso en Argentina porque entonces si vos hablas de eso sos la derecha o la school la derecha interseccional te acusa de derecha o la school y vos decís no pero yo estoy en contra de los méritos a mí me gustaría que todo esté al alcance de todes no se puede porque pasan las cosas que pasan pero intentemos que pasen otras hagamos otras cosas con el cuerpo y no eso es pensamiento ya está bueno vuelvo al ejemplo el embargo se lo clava la ultraderecha a Israel y no la izquierda claro es como vos decís wow la otra hoja claro y ahí me vendrán a decir y no claro justamente porque es la segunda guerra no me parece que no me parece que quien está en posición hoy de campo de exterminio cámara de gas es palestina me parece que cambia el elenco de de este reality de esta nueva temporada de acuerdo sí acá también estaba pensando bueno que se relaciona un poco con el otro libro me hiciste acordar con el otro libro Servidumbre Maquínica ay no me lo traje mostrárselo a la gente sí sí no pasa nada no sé ver porque está como no sé por qué lo tengo así lo blurió está censurado ahí está ahí está ahí lo toma la cámara muy bien Servidumbre Maquínica Puritivismo Trabajo y Espacios de Encierro ahí está yo señalé vos entendés que estamos yo quiero decir esto porque yo estoy conmocionada de verdad que estoy en conmoción te voy a explicar mi conmoción pensá que cuando yo era chica yo ya puedo hablar como yo ya puedo hablar como Zebrelli como Juan José Zebrelli que en paz descanse que decía en mi época los gays eran de biblioteca no como ahora de discoteca bueno yo ya puedo hablar porque yo ya soy casi vieja como Zebrelli que en paz descanse y puedo decir cosas cuando yo era chica bueno cuando yo era chica el trabajo lo digo así cuando yo era chica era impensable pensar que una travesti iba a ser policía era era al opuesto ¿entendés? era como como ser miembro del Ku Klux Klan siendo negro luego hay por lo menos un caso en la historia el otro día había una película quedé impactada hasta donde se puede llegar a citándolo a Zebrelli la frase que lo canceló a Zebrelli esto le valió la cancelación que Zebrelli dijo algo que mira no va a sonar tan mal escúchala bien para que te colon para que un pueblo sea colonizado tiene que ser colonizable ahora pasalo a cabeza a subjetividad no suena tan mal para que te colonicen hay que ser colonizable que es realmente un poco es más o menos como decía la maquino de lo que sería un sujeto mujer que tiene que ser violable para ser como tal por ejemplo ¿entendés? veo está muy de moda entre los putos leer a las terfas últimamente es que nuevamente a veces usan el cerebro por lo menos las ratfem las terfas no sé pero las ratfem las históricas puede ser pero bueno vuelvo a esto de en el pasado allá lejos y hace tiempo el trabajo era algo que a lo que se aspiraba abolirlo no trabajar en posluchar por cupo laboral sino por su abolición por ejemplo una asignación universal por existencia claro sí, sí porque trabajar por algo que nos corresponde exacto si nadie consintió nacer claro todo el mundo se merece una reparación histórica por haber sido traído en este mundo de mierda entonces solo sacándole la plata a besos al dueño de amazon solo con eso repartimos y más o menos las que venimos siendo nos alcanza para andar más o menos bien solo expropiado no se falta ni siquiera meterse muy adentro como solo con un par de esos que andan dando vueltas a esta altura creo que en la atmósfera están en un satélite viendo si se pueden ir a la luna no sé que hacen los multi o sea gente que le puede pagar a Rihanna porque toque en su casamiento 15 minutos 5 canciones claro bueno solo expropiando esa gente la repartimos y vos y yo nos juntamos todas las semanas a hablar de esta boludeza hablar de los libros sí de los tuyos de los míos de todo el mundo y volvemos a lo del mérito la propuesta era en un tiempo repartirlo todo y reformular el mundo no ponerle parches y decirle a eso a la reforma hacerla pasar por radicalísimo y cada vez que a alguien se le ocurría no pero ¿por qué digo esto? porque yo estoy conmocionada porque estoy viendo cosas que ya que fueron como que fueron como la primera vez es que vi que que vi transmilicas ¿entendés? como algo que pensé que no iba que no era posible luego me doy cuenta que todo puede ser posible y que nos pueden hacer que en donde bajas la guardia entra pasa cualquier cosa ¿por qué lo digo? porque ese libro Servidumbre Maquínica Punitivismo Trabajo y Espacios de Encierro está en contra de la manicomialización lo digo porque como ganó la derecha All School en Argentina y no ganó la derecha interseccional luego hablar contra los psiquiátricos es mala palabra en Argentina hay que explicarle a la gente que mira este canal porque yo tengo mucha gente de otros países que mira este canal y hay que ponerla en sintonía de por qué estamos diciendo esto claro es como cuando uno hace una crítica por ejemplo al matrimonio igualitario que por ejemplo estaba leyendo yo estuve en contra yo estuve en contra históricamente salí a ya sé que estás casada ya lo sé por iglesia sí, sí yo he visto a tu marido vi a tu marido muy buen mozo y pintón no, igual no hagamos confesiones también leí tus razones ah, bien ah, está reformada es un halago para mí pero Diego si no no te hablaría la gente sí a veces caigo en la trampa pero si no sí las redes sociales son panópticos para todo el mundo esto que la gente se vaya enterando no es que solamente ustedes hablan de mí la gente también habla de ustedes y me lo viene a contar por eso por eso como que el matrimonio igualitario bueno vos lo sabés mejor que yo la propuesta era desde el Tongwell hacia adelante incluso no solamente la gente de Estados Unidos los gays de Estados Unidos sino en España en Argentina también pasó de que no se pedía por el matrimonio igualitario se pedía por la abolición del matrimonio como ordenador de la sexualidad legítima y qué pasó con el tiempo que se fue asimilando como que bueno logramos el matrimonio igualitario y ya está todos los derechos cumplidos ya está no hay ninguna opresión más estamos todos felices y contentos nos vamos todos a dormir como que ese era el único proyecto político cuando no cuando no me había peleado con todo el mundo allá lejos y hace tiempo la primera vez que vino Judith Butler a la Argentina no había un solo periodista argentino que pudiera hablar de género e inglés al mismo tiempo y me mandaron a mí me mandó Clarín yo trabajaba de periodista para diferentes era colaboradora bueno y me acuerdo textual lo que me dijo Butler en esa primera entrevista que es lo que yo estoy haciendo ahora no le hice caso pero me acuerdo que Butler dijo hay que apoyar el matrimonio igualitario para después criticarlo para después poder criticarlo bueno en aquel momento yo era muy anarca y estaba en contra y salía a hacer pintadas con un grupo que tenía en aquellos años contra el matrimonio justamente por esto que estás hablando del organizador de la sexualidad legítima y te voy a mostrar por qué porque en realidad yo creía sigo creyendo que la lucha sería uno de los motivos la lucha sería uno de los motivos por los cuales vos te casaste con tu marido que es el acceso a una salud mejor el acceso yo no creo en la salud creo que es una suscripción de Netflix uno de los motivos por los cuales Diego se casa Diego y todos los homosexuales de la Argentina del mundo es para poder tener un mejor seguro médico porque la salud no existe es una suscripción que cuando no tenés la billuya para pagarla luego sos enfermo y te morís es fin esto es lo que pasó muy bien entonces yo no creo que solo vos por estar casado debas tener eso creo que todos deberíamos tenerlo luego imagina es como casarse por papeles imagínate que yo no lo voy a criticar eso es hacer un uso estratégico de lo que ya está dado luego que me hubiera gustado que militemos los putos de aquellos años y a mí me hubiera gustado que militemos a favor de el acceso a una salud privada me rectifico el acceso a una salud como del nivel de una salud privada para cualquiera que no pueda acceder porque no le da la plata o por el convenio de trabajo porque depende del convenio de trabajo luego tampoco puedes acceder y empeorará gracias a que gracias a la democracia a que la gente va y vota la dictadura entonces ahora va a empeorar qué lindo que va a estar el mundo tan antopolítico recordemos que yo esto lo avisé porque a tres dengue cuatro covid y cinco influenzas por año lo mínimo que vas a querer tener es Swiss Medical de Swiss Medical para arriba y no lo va a poder pagar nadie no porque no le va a dar la plata por ley no lo va a poder pagar porque si no declaraste viste esta cosa que quiere hacer Calígula si no declaraste tanto dinero luego si vos sos monotributista podés acceder a estos paquetes médicos y a estos no por ley bueno vuelvo entonces cuando las luchas son por la reforma pasan estas cosas que pasan entonces ahora vamos a ver si tu matrimonio sirve para algo porque van a cambiar quizás te vas a meter el matrimonio para lo que va a servir tu matrimonio es para que no te puedas separar porque no te lo vas a poder pagar por ejemplo porque el acceso a la salud vas tardado por si sos monotributista o responsable inscripto y nadie puede ser responsable inscripto en la Argentina porque es imposible literalmente es imposible no da la plata no hay manera ¿entendés? eso es ser un empresario de alto nivel no una pyme chiquitaje editorial independiente entonces listo por ley aunque quieras pagarla no vas a poder como el cepo de los dólares del kirchnerismo pero a nivel salud si vos declaraste que ganabas tanta plata Sergio Massa te decía no tenés plata para comprarte dólares porque no te alcanza si tenés para comprarte dólares es que no estás declarando todo lo que decís que tenés bueno así pero aplicado a la salud ahí a full y con la reforma como una manera de de reestructurarse y de asimilarse al sistema y dentro de la estructura o sea no cambia nada no cambia las estructuras lo empeoró lo empeoró te voy a explicar por qué en Argentina lo empeoró porque en Argentina por eso la cha histórica la comunidad homosexual mirá qué mal que estamos que estoy citando la cha la cha histórica de Jauregui no luchó por el matrimonio luchó por la unión civil porque qué pasaba en los 90 qué le pasó a Jauregui mismo vos tenías un concubino de toda la vida tu concubino moría en aquellos años de sida hoy VIH esto es importante porque el VIH es un virus y el sida es la enfermedad grave de ese virus lo digo porque COVID es un virus y el COVID persistente es la enfermedad la secuela que puede llegar a matarte de ese virus digo porque no aprendimos nada nuevamente qué le pasa a Jauregui murió su marido le decíamos su marido su marido murió no estaba legalmente casado y la familia del marido muerto a los cinco minutos le dijo te vas del departamento que compartiste durante diez quince veinte o lo que sea porque el culo cagado al enfermo se lo limpiaba el marido ¿no? claramente bien y las familias los eyectaban de esos lugares bueno entonces pensar de máxima sería pensar vejeces donde no nos muramos solas porque aunque tengas casa por eso ahora vas a entender por qué empeoró Jauregui se quedó sin casa esto le pasó a Jauregui lo echaron lo echaron le dijeron vos no sos legítimo de nada así que bye Jauregui muere en la casa de César Sigluti y no me acuerdo quién era en ese momento la pareja de César Sigluti alojado o sea lo albergan pasa toda su agonía y toda su convalescencia hasta la muerte en casa ajena es decir cuidados es decir sostén es decir acompañar eso no pasa más Diego eso se perdió con el matrimonio entonces vamos a ver si tu matrimonio sirve para algo tal vez no sirve para nada para que no entren ni tus amigos a cuidarte cuando vos estés enfermo porque no haya quien porque estabas casado esa red de cuidado se perdió eso vos hablas de eso en ética amatoria en el pasado en el pasadísimo tal cual sí en ética amatoria del deseo libertario hablo de eso de que obviamente es una estrategia de supervivencia y como tal no puede ser criticada si yo tuviera con quien me casaría si alguien me quiere hacer de mecenas me casa quien se va a querer casar conmigo soy más mala más sola que loca mala en fin pero si yo tuviera con quien en este momento de mi vida obvio me casaría imagínate quien va a tomar las decisiones médicas te tengo que hacer un poder pero ¿qué me hubiera gustado a mí? a mí me hubiera gustado que organicemos manadas supongo que hay gente que la está organizando no digo que no como yo intenté organizarlas en su momento el problema de mi error que la gente sigue cometiendo porque lamentablemente como decía Ferdinand Selin la experiencia es una lámpara que solo ilumina a quien la tiene en la mano no piensan en el paso del tiempo entonces no piensan en precipitar un devenir disca un devenir frágil un devenir a esta altura enfermo porque la salud no existe más vuelvo a lo de la suscripción ahora lo van a ver lo van a ver en vivo y en directo porque ni aunque tengas la plata en el bolsillo si vos estás registrado en cierta categoría de monotributo no vas a poder acceder a pagarlo ¿me explico? no vas a poder por ley no se va a permitir entonces vuelvo vuelvo a la reforma constitucional del menemato vuelvo a aquellos años tal vez las reformas deberían haber sido de máxima te voy a dar un ejemplo que ahí está en el servidumbre maquínica en la reforma penal en la reforma de la constitución del menemato el feminismo que no lo inventó el ni una men no fue inventado con el kirchnerismo ya existía existía hasta dentro el peronismo mismo como siempre me gusta recordarles porque han borrado la historia son posta es 1984 de Huxley es la policía sobre imprimen recuerdos vuelvo a esto el lobby feminista de aquellos años de la mano de la presidenta de aquellos años del consejo nacional de la mujer María Virginia Fran Ganillo hace un lobby para retirar del código penal la figura de infanticidio argumentando que la figura de infanticidio es misógina porque obviamente era misógina y te digo más era binaria podríamos decir misógina y binaria porque la figura de infanticidio solamente contemplaba a mujeres cis que podían llegar a matar a su bebé dentro de los nueve meses posteriores al parto esas eran las malas noticias y por eso se hizo un lobby para lograr que se derogue esa figura esa tipificación pero esa tipificación por lógicos motivos tenía que ver con que te puede ocurrir no me acuerdo el nombre porque yo como sabes soy la mata bebé peuperio pauperio hay que preguntarle a las rubias del tapping como se le dice como atado era algo que te iba a preguntar de eso exactamente así que genial bien parece ser que te agarra como una cosa hormonal que te volvés medio loca te podés volver medio loca medio o del todo y de repente te matás a tu propio bebé casi como un proceso moregeométrico que hablabas del moregeométrico es algo que hacen las hormonas entonces que decía el código penal hasta esa reforma del lobby feminismo de la reforma constitucional del menemato que si vos matabas al bebé ya parido la condena era menor que por una que por aborto era un delito recontra escarcelable recontra escarcelable bien o sea tres años era la máxima era casi que la justicia decía bueno sí pero se volvió un poco loca la mandamos al psicólogo barra una iglesia probation la mandamos al psicólogo obligatoriamente y bueno ya bastante ya bastante va a tener con cargar con lo que hizo bien se deroga la figura de infanticidio se deroga porque es misógina y binaria la figura de infanticidio no te contempla vos me contemplaba a mí útero gestante mujer héroe humana y real y biológica el sujeto de maquinón de las terfas bien y en el 2004 creo que fue romina tejerina en jujuy después de tres intentos fallidos de aborto voy a decirlo como fue juzgada mata a su bebé nacida le oculta el embarazo a todo el mundo embarazo según ella dice por qué no creerle producto de la violación del yuta que vivía al lado que le doblaba la edad ella era menor al momento menor perdón no era menor tenía 18 años era semi analfabeta pobre romina tejerina mata a un bebé nacido de ocho meses prematuro 14 años se comió adentro y porque fue juzgada en aquel momento la juzgan hoy y le dan perpetua Nair Galarza posta entonces yo vuelvo a lo mismo un poquitito de ajedrez conviene saber porque depende cómo abras el juego en una de esas perdés la partida depende contra quién estés jugando cómo lo iba a saber el feminismo y bueno debería haberlo pensado porque esa esa figura de infanticidio convenió un montón hasta que se descriminalice todo lamento decirlo mientras tanto convenió un montón era estratégica porque Romina tejerina no quiso matar a nadie quiso abortar lo que pasa es que el aborto no era legal sigue sin ser legal porque depende de la semana no es legal el genéfico en las causales en una de las causales bueno además de que además de que tiene causales lo cual es terrible porque para qué o sea qué aborto debería ser cuando quiero como quiero donde quiero y porque quiero como siempre ha sido como ha sido históricamente un método de interrupción de embarazo el último método el último método anticonceptivo la interrupción de embarazo es el último es un método anticonceptivo de emergencia el último nada como en los pueblos originarios como las ayano mami como la atagua bueno el infanticidio dejame decirte no lo digo yo lo dice la antropología no está muy lejos de eso y el código penal argentino en algún momento lo contempló justamente porque contemplaba que de repente podía haber una chica como Romina tejerina que producto de una violación quedó embarazada intenta detener el proceso no puede hacerlo nace prematuramente se asusta toda una debacle una chica en una situación socioeconómica cultural etcétera etcétera más que paupérrima luego hablamos de mérito se merecía eso no nació en Jujuy nació pobre nació racializada etcétera etcétera e insisto porque fue juzgada cuando fue juzgada hoy un caso de esas características primero con lo punitivo por mucho menos por mucho menos por mucho menos te dan perpetua por mucho menos viene una fiscal que dice que es feminista y te escala algo que era presiones Micaela Baratini escala ahí está cómo se usa la perspectiva feminista también de los mismos feminismos para reforzar las lógicas punitivas para decir cosas que en las palabras suenan muy bien en los hechos son súper peligrosas y ya tenemos los ejemplos históricos de que lo pagamos lo pagamos con tanta y sonante con el cuerpo Nair Galarza Micaela Baratini son los ejemplos eso sería como algo que vos nombrás citando a Foucault también en Servidumbre en Micaplínica y en otros libros más como que es parte de que el poder no controla esos efectos de lo que busca imponer no sé porque es una manera de que el poder se manifiesta es el poder reconducido al decir de Foucault en el debate Chomsky-Foucault acerca de la naturalidad humana es el poder reconducido tras un aparente proceso revolucionario es más insidioso hay un aparente exactamente que se vuelve más insidioso hay un aparente proceso revolucionario donde aparentemente hay más derechos bueno luego te queman viva parece ¿no? parece porque vos te podés te podés casar bien bueno pero viste que quemaron vivas a dos tres lesbianas en barracas entonces como vemos realmente realmente no mejoró nada de la situación económica de nadie diría que empeoró me parece entonces volvamos a pensar yo frente a eso no quiero hacer un ejercicio de se equivocaron y señalar que es lo que la gente se siente así se siente que le meto el dedo en el ojo no es una reflexión para decir bueno se puede volver a pensar se puede volver a pensar te voy a dar un ejemplo para meter el dedo en la llaga para meter el dedo en el ojo bien viste que la gente le dice cuando la pandemia a la cuarentena de alverso cuarentena que produjo los efectos más en rima lo voy a decir más adversos porque estuvo horrendamente implementada y porque en realidad no tuvo que ver en ninguna parte del mundo con cuidar a nadie sino con un reseteo del capitalismo esta es mi tesis ¿verdad? pero pasaron cosas en ese momento que estaban buenas volvámoslas a pensar te doy un ejemplo el transporte público en horario como funciona en el primer mundo con una cantidad de pasajeros reducida eso estaba bien porque lo entregamos para volver a trabajar y para que ahora encima esté ¿cuánto? el boleto entonces viste cuando vos decís no sé me parece que hay que volverlo a pensar como esto de no le hicieron caso a todas las personas con discapacidad que les dijimos la mascarilla vino a quedarse lo voy a volver a decir la mascarilla vino a quedarse yo llegué muy antes entonces me veo muy sola ya lo van a entender vino a quedarse vino a quedarse por el humo vino a quedarse por los patógenos vino a quedarse por el reconocimiento facial vino a quedarse por los incendios vino a quedarse por una vino a quedarse por la lacrimógena vino a quedarse porque justamente se puede votar una dictadura vino a quedarse por tantos motivos vino a quedarse porque cuando se inunda lo que sale de la cloaca es agua servida y eso luego se respira te acordás que te dije hay que elegir entre incendio o inundación ya no es ni muffin panqueque cupcake magdalena es mucho peor entonces vino a quedarse ya lo van a ver ya lo van a ver en vivo y en directo me cuenta por ejemplo pensar que vaya a haber esto de repensar críticamente yo creo que yo sé que es la euforia del deseo que vos decís que hay que volver a pensarlo pero con el punitivismo extremo que hay con la negligencia que hay de pensar que la pandemia pasó esta idea que cree la gente no que es el confinamiento lo que pasó la pandemia sigue existiendo y había cosas del confinamiento entre comillas que ahí vengo entonces me es como que o no pasaron y hubiera estado bueno que pasen tomarse el yeratón que la villa 31 se tome el yeratón y que Ramona siga viva o no viajar como ganado no viajar como la sardina enlatada mientras hablamos de esto quiero decirte que cambiamos los delfines en Venecia por 87 ballenas muertas en Chubut por comer alga no sé si alga podrida no saben bien una noticia decía alga tóxica otra noticia decía mar caliente o sea no es chiste cuando yo te digo que el barbijo vino a quedarse porque estamos en el apocalipsis es que hay 82 ballenas muertas en Chubut en este momento te dejo hablar perdón que te interrumpí no 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 por eso no es conspiranoica sale en el diario por eso mismo que vos estás diciendo o sea como que es la capacidad de pensar críticamente es como ya unos vimos en Disney y es como que no va a volver no sé no sé no sé bueno sí tal vez bueno sí sí puede ser en esta etapa del grifosato es como a esta altura el grifosato sí igual no quiero ser chupaculo no quiero ser chupaculo pero vos te casaste con toda la fanfarria porque yo te vi casada con toda la fanfarria y tal pero no te vi muy casada creyéndote el cuento no fuiste pampita no no pusiste esa firma como pampita ni para un lado ni para el otro quiero decirte no no con un con una lo hiciste con una mirada crítica sí lo hiciste con una mirada crítica o sea lo que te quiero decir es no fue ingenuo no fue una cosa ingenua de de por amor claro para ser iguales y lo hiciste a todo y lo hiciste a todo culo por los mismos motivos que estás en tanga arriba del pole dance ¿entendés? qué sé yo porque dijiste ¿por qué no? o sea bien ¿qué te quiero decir con esto? por eso digo no quiero ser chupaculos pero no se ha perdido toda capacidad crítica si la gente está dispuesta a tenerla es posible tenerla no está por completo perdida solo que y acá viene lo que podrían ser mis nuevos pensamientos que no son nuevos que tienen que ver con el salgamos de la euforia del deseo vayamos al pesimismo del pensamiento con abrazar cierta tristeza que produce pensar críticamente porque todo el mundo cita a Deleuze en la parte que dice que yo lo tengo ahí en el sin esperanza y sin miedo la filosofía se inventó para detestar la estupidez pero más adelante en ese mismo texto Deleuze dice que la filosofía entristece en el sentido de que ser inteligente solo puede ponerte triste ver la realidad solo puede ponerte triste entonces ¿qué te estoy queriendo decir Diego? si vos que te casaste con toda la fanfarria y la mar en coche casi con el el vestido blanco casi de vestido blanco se casó la Diego igual no lo hiciste como lo hace guandanara en el doble sentido ni para venderlo no le estabas vendiendo nada a nadie ¿entendés? no estabas haciendo un casamiento de canje te casaste hiciste una fiesta porque tenías ganas de una fiesta por lo mismo motivo que te pones unas plataformas y estás en el caño que era algo impensado hace 50 años se te cantó el orto y ahora se puede entonces lo haces bien entonces no lo hiciste ni para vender cosméticos vender tu marca de cosméticos ni para ni lo hiciste de canje no fue un casamiento de canje ni lo hiciste tampoco no sé no sé ni quiero que me cuentes porque no me interesa no necesito que me confieses tu verdad como diría Foucault no lo hiciste por amor en el sentido de que de las celebrities vendiendo vendiendo vuelvo a a a Cristian Nodal no el problema no es ni Ángela Aguilar ni Casu el problema tiene nombre y apellido y se llama heterosexualidad como régimen político y esto es lo que le hace a las mujeres las pone a las mujeres sí se lo hace y a las no sí también y a las románticas también y a toda la que se ponga en esa posición y ese es el riesgo de donde vos estás pero vos ese riesgo lo asumiste y lo sabías no fue por amor la joaquí ¿entendés? no lo hiciste por la hora social por la prepaga y de paso te pusiste un vestido blanco porque tenías ganas no se puso un vestido blanco pero alguien de blanco había ¿entendés? entonces no está totalmente perdida la capacidad crítica ni siquiera cuando una está en el barro ¿entendés? firmando el acta de casamiento diciendo esto lo tengo que hacer porque si no de aquí a poco no me voy a poder no me voy a poder arreglar los dientes me voy a quedar sin muelas ¿cómo se llama la parte esta de disminución de daño? ¿cómo se llama? ¿reducción de daño? disminución de daño ahí está esto es para decir no es que te quiero dorar la píldora pero tampoco es que no soy consciente que la gente luego primero hace cosas para sobrevivir en la vida real las tiene que hacer es la vida real o hace cosas que igual las hace críticamente claro es como cuando te han es como cuando te han querido hacer a vos has contado y has publicado que te ponen como ¿por qué no ya que autogestionás te autogestionás ¿por qué no me compartís una clase que te ha dicho la gente y voy a decir pará estoy en el capitalismo ¿qué querés? relación igualitaria no, no es que me lo dicen me dicen que ahora me lo dicen una clase de yoga ahora me lo dicen menos pero me han dicho ¿por qué no regalo? como si no lo regalara además como si este video no fuera un regalo por ejemplo y como si no liberara clases todos los años y depende de cuáles sí, claro por supuesto después de haber intentado esforzosamente un sistema donde yo te regalo todo y ustedes me regalan todo y así y no lo tengo que tarifar no resultó con la pandemia morí de hambre y me puse a tarifarlo sí, sí claro me lo dicen y después me quieren cambiar el tapping la clase de tapping porque yo le quiero contar a la gente para mí una carta astral está en el mismo lugar del tapping a ver si entendemos que yo el mismo lo dije al principio de este video siempre he sido seria este es mi problema es un problema tomarse las cosas en serio por eso me gusta Spinoza por eso me gusta Nietzsche por eso estudié latín por eso estudié griego por eso soy cinturón negro de kickboxing por eso me subí un ring por la seriedad en el asunto con el que me tomo las cosas por eso la carta astral para mí está en el mismo lugar donde está el tapping y ahora más porque antes la gente que te hacía la carta astral sabía mucha matemática hoy eso te lo hace la inteligencia artificial yo supongo nadie se va a poner hay programas ya vi aplicaciones que te lo hacían entonces ni siquiera tengo respeto por la capacidad de cálculo antes sabía antes viste que te dije como Zebrelli ya soy una vieja rancia un viejo puto el viejo puto el famoso viejo puto creo que esto para decir de la capacidad no sabíamos qué hay la capacidad crítica sí está en disminución y en franc sí ha salido del chat ha salido del chat sí salió del chat la capacidad crítica salió del chat ha abandonado este zoom pero insisto con esto hasta en las cosas más pequeñas lo ves ¿entendés? vos no sos como los primeros putos que se casaron ya llegaste sos un puto que llegó con el caballo cansado el casamiento entonces te mandaste todo el acting pero no el acting por el acting porque querías hacer la fiesta y estar a la excusa yo me compraría un vestido porque soy más del vestido viste y yo me hubiera casado para que me toquen acá quedaré cancelada para siempre me hubiera casado para entrar con Jesús Alegría del Hombre de Bach tocado hermoso hermoso me encanta te lo juro te lo juro te lo juro para mí esa música es la representación es lo que un recuerdo de mi adolescencia tal cual no me digas que eso no suena a Dios si Dios existiera sería eso Bach creó a Dios sí por supuesto Bach creó a Dios yo nunca cancelaré a Bach porque Bach creó a Dios Dios es eso que creó ese sonido que creó claro no existe sí lamentablemente no existe es una creación de Bach claro sí tal cual como las notas que están ahí no no perdón perdón que es colonial pensar así bueno y justamente viene a cuento con algo que vos escribiste en magia heterocapitalística que primero yo te quería preguntar cuál es la diferencia que vos estableces entre o si hay porque tal vez la estoy asumiendo y nada que ver entre heterocapitalista y heterocapitalística qué buena pregunta nadie la hace el término es de Guatari Guatari hace la distinción yo le puse el prefijo Guatari habla de equipamientos o deseos capitalísticos ¿por qué? porque es una subjetividad acordate que para inventar una nueva conceptualización y que no les reterritorialice por esta cuestión que es tan espinosa porque el problema no es la moral no es si este objeto es bueno o este objeto es malo fumar ¿está bien o está mal? y Diego hace pole dance mi recomendación es no te va a dar el pulmón no te vas a dar cuenta que no te da el pulmón y te vas a desnucar entonces mejor no pero yo ya estoy vetusta no entreno más 14 horas por día como hacía cuando tenía la edad de Diego bueno déjame con mi puchito claro ¿entendés? si total le sacaba un ratito ya sé así nomás se lo dije al gastroenterólogo en aquel entonces cuando me echó la bronca le dije vos decís que esto me hace peor que respirar hidrocarburos yo vivo cuando vivía en Montserrat en Cava yo vivo arriba de tres paradas de colectivo literal tres paradas de colectivo vos me decís que yo respiro que eso que yo respiro es mejor que esto que me fumo una vez al día para bajar un poco porque si no me ahorco de la lámpara del techo y me miro y dije bueno ya chao listo reducción de daños ahí va reducción de daños para mí la reducción de daños es capacidad crítica ponerse el forro es capacidad crítica lavarse los dientes es capacidad crítica hacer la fiesta comprarse el traje invitar a toda la parentela tenía 25 millones de amigos el Diego y la pareja estupendo pero no te la creas porque ese cuento sale mal desde Ana Bolena que perdió la cabeza cuando se la creyó no hay que creerse el verso eso es una estrategia de supervivencia mientras vos sepas y tu pareja sepa que es una estrategia pues todo andará relativamente relativamente porque no deja de ser un dispositivo y viste como es la propiedad privada puede que ande bien entonces yo insisto reducción de daños que es capacidad crítica si salió del chat pero no está completamente perdida si queremos podemos de las pocas cosas que si queremos podemos bueno eso vos hablás mucho no solamente acá sino también en un amigo judío de poses como de si lo entendí bien de lo que vos haces como una declinación de lo que significa porque vos sos lingüista sos ay mi amor no yo solo soy cinturón yo no me gradué soy cinturón negro guaco que es una federación internacional de kickboxing es lo único que soy pero bueno vos hablás del poses como que se relacionaría lo dijo ya lo dijo en otro idioma no lo soy muy malo perdón no mi amor dejáme ojame reírme Diego mira el que lo inventó es Nicolás de Cusa me encanta que estemos hablando con vos de Nicolás de Cusa porque Nicolás de Cusa es un filósofo medieval Nicolás de Cusa inventa esta categoría que es como siempre digo que esto que vos decías la declinación no es la declinación sino es la etimología de la palabra que es un neologismo porque es un invento de Nicolás de Cusa a partir de dos palabras en latín dos verbos en latín el infinitivo del verbo poder en latín en latín el infinitivo del verbo poder se dice pose con doble S como pose pero con doble S eso es poder en latín más la tercera persona del singular del verbo ser en latín la tercera persona del singular del verbo ser en latín es est E-S-T pos est cuando lo unís queda pos est que es ser lo que puede el cuerpo eso lo inventó ahí vemos en la tradición cómo llega eso lo inventa Nicolás de Cusa y lo toma Spinoza para su filosofía un siglo después de ahí viene y a mí me parece que es una idea el posest es una idea de lo más post identitario queer diríamos en otra época lo más post identitario más antigénero antitaxonomías no binario de constructor del heterocapitalismo del mundo porque luego para Spinoza por eso te decía Spinoza le clava un puñal en el corazón Aristóteles solo que no ganó la pulseada en el mundo en cómo está organizado el mundo pero en cuanto a filosofía sí lo destruye porque lo que puede tu cuerpo y vos lo sabes mejor que nadie no tiene que ver con a qué categoría como ser humano te asignaron al momento de nacer porque si no no estarías haciendo pole dance o no lo estarías haciendo como lo haces que no lo haces con ese espíritu viste que hay quien lo hace con ese espíritu que no está mal no tengo nada que criticar pero solo como disciplina deportiva cuando todo el mundo sabe que eso es es stripper es baile de stripper sí claro es una disciplina deportiva pero la gente cree que las strippers no pueden ser deportistas de alto rendimiento claro que sí que lo pueden ser lo son de hecho porque si no no lo puedes hacer pero eso está hecho para que la gente se caliente con lo cual me encanta claro por eso y por eso el outfit que es lo que le gusta a una la tanga obvio vas a diseñar y decir quiero que sea con esta telita hasta acá que se me vea la cola así exacto si eso es lo divertido claro si si no es que yo lo entiendo perfecto porque pelear muay thai o deportes de combate o kickboxing es igual te gusta el short rosa con flequitos te gusta eso claro te gusta comprarte el bucal que tiene bueno y yo digo no lo podemos llevar al mundo de nos gusta cubrirnos la cara para ir a la manifestación y al transporte público que es como lo mínimo indispensable además de y vuelvo volver a viajar como viajábamos en el transporte público en el 2020 y en el 2021 que era realmente como deberíamos viajar en el transporte público como vamos a viajar colgadas en el tren no se no se debe aceptar eso no está bien aceptarlo es en contra nuestro es a favor de ellos porque volvimos a la normalidad es un horror mata las ballenas en chubut ya basta hasta cuándo vas a seguir pensando que estamos mejor mejor que cuándo mejor que jauregui que se murió lo de cigluti cuidado en grupo me consta por gente como marcelo ferreira lo menciono hoy no te cuida nadie probá probá enfermarte a ver si están los putos para vos no van a estar claro y esa no es una de las cuestiones por ejemplo en las marchas del orgullo que supuestamente se reclaman determinadas cosas que no se reclaman eso no se reclama eso no se no se no se no se pelea por eso ¿no? tampoco es como lo dijiste vos se pelea por castigos más duros es la misma subjetividad que la gente que vota mi ley porque en el fondo creen en esto de la elección ¿qué elección de qué? ¿qué estás eligiendo? ¿incendio o inundación? ¿qué eligen las ballenas? ¿qué eligieron? cambiamos los delfines en Venecia porque existieron los delfines en Venecia ¿eh? dale que existieron los cambiamos por está todo inundado o soy yo que leo las noticias yo leo los diarios cosa de vieja leo los diarios como están online leo los diarios y como me gusta saber lo peor que te puede pasar después de ser argentina hay algo peor que ser argentina es ser porteña ser porteña yo soy porteña es lo peor que te puede pasar es lo peor que te puede pasar al resto además por eso es terriblemente malo en mis muchísimos esfuerzos por desportenizarme un poco obviamente fracaso siempre fracasando una cosa que hago es seguir páginas de diarios locales sigo un diario en Salta sigo diarios sigo un diario de La Pampa está todo online así me entero bueno vos sabés que esos diarios informan más que los grandes obviamente te enterás de un montón de cosas entonces todo lo que estoy hablando está en los diarios cosa de vieja los diarios de Chubut están hablando de las ballenas ¿entendés? hay que leer el diario Chubut y te enterás de lo que está pasando en Chubut de Rial sí wow te quería preguntar también algo pero creo que quedó medio medio aislado a ver te lo pregunto que tiene que ver con otro de tus uno de los libros que también me gusta mucho que es el de Primavera con Monique Vittich Monique Vittich ese lo traje se me fue esto ahí está el devenir lesbiano con el dildo en la mano de la princesa transfeminista ¿sabés lo que le pasa a este libro? que no que no puede ser citado por su título porque el otro día me pidieron una colaboración me pidieron que dijera tres pavadas sobre Foucault para un diario lo cual muy gratamente acepté y luego pusieron la autora de Ética Mutante y yo les había pasado poner la autora de Primavera con Monique Vittich y como se llama así no lo pusieron porque bueno dildo ah por el no te puedo creer moral punitivista de cancelación y no sé qué y sí pero es lo único que queda moral punitivista de cancelación es lo único que queda yo invito a volver a pensar porque eso siempre va a ser pegarse un tiro en las patas la cárcel no se la es como no tiene que existir tiene que haber otra cosa lo lamento sí acá en la página 125 hay un párrafo que es el bueno empieza la página con un párrafo que empezó en la página anterior sí el segundo párrafo el segundo párrafo y acá Vittich en este artículo ahí empiezo a leer va a decir algo muy interesante probablemente no es de sus afirmaciones la más conocida pero a mí me resulta de las más estimulantes no todo el mundo conoce a Vittich bueno en realidad nadie la conoce hay que decirlo no es de las feministas más populares los motivos saltan a la vista pero aquí hace una apreciación sobre la idea de que el sexo es un efecto de la opresión el sexo no es no aparece previo a la opresión es la opresión que construye esta categoría de sexo y no al revés es decir el sexo no existe por fuera de las sociedades no es un dato biológico y natural sino que es una categoría que es producto de la opresión lo cual incluye e implica cualquier asignación biopolítica ninguna es esencia trascendente exacto lo que acá yo me preguntaba es si cuando como la raza la raza tampoco existe que no es un acto natural biológico y demás sino que es un efecto de la opresión de la blanquitud exactamente exacto la raza existe porque la blanquitud inventó algo que es la raza acá lo que yo me pregunto es es que Bittig lo toma de ahí Bittig lo toma de ahí Bittig es explícita en su fuente lo toma de los movimientos ella piensa a la categoría la mujer con el artículo la mujer la piensa como eh los movimientos por los derechos civiles norteamericanos en Estados Unidos Rosa Parks Malcolm X James Baldwin piensan la categoría de la raza negra como un efecto de la opresión entonces piensa que la mujer que es una construcción de la heterosexualidad como régimen político es la primera en hablar de la heterosexualidad ni como un deseo ni como una categoría biológica como un régimen político como la blanquitud como la blanquitud es un régimen político de hecho una podría decir van juntas van entrelazadas eso no se le ocurrió a Bittig años más tarde hoy lo hoy lo sabemos sin sexo no hay raza sin raza no hay sexo vienen juntas las opresiones yo creí como que yo lo único que leí de Bittig es el libro su libro pensamiento heterosexual que es un artículo el pensamiento heterosexual no no pero está por lo menos yo tengo el libro que se llama así si es una compilación de artículos claro exactamente y que yo tenía entendido o por lo menos así lo entendí como que ella hizo la transpolación de clase a como idea de clase sexual que la mujer es una clase sexual mediante los dispositivos de opresión y demás yo lo había entendido así tal vez si no no si no te voy a decir por qué si no primero porque la clase no está pensada en Marx como un efecto de la opresión sino que está pensada en el sentido trascendente la clase es en sí y para sí en el pensamiento clásico marxista hasta donde yo entendí como un dato natural no natural porque es materialismo histórico pero sí es una justamente esa es su definición por eso no siempre ha habido según Marx clases sociales la clase social es un fenómeno de un periodo histórico eso son las ratfems y es verdad que hay una lectura de Beatty son las ratfems y son es un desprendimiento del feminismo de los 70 que viene del marxismo en un momento el marxismo el partido comunista que siempre tuvo una tendencia feminista revolucionaria creamos lo que creamos desde Clara Zetkin por ejemplo Alexandra Kolontai o sea no es totalmente ajena la tendencia revolucionaria feminista dentro del partido y dentro del bolchevismo y dentro del comunismo entonces había una gran cantidad de marxistas que eran también feministas y viceversa en algún momento se dan cuenta que no pueden más con el machirulaje partidario y se desprenden y arman por ejemplo las red stockings las medias rojas que es un un grupo de acción directa de pensamiento norteamericano etcétera etcétera bueno de ahí viene esas son las que piensan a la mujer como clase yo creo que Bittig porque lo dice en ese libro que vos tenés vas a ver que muchas veces cita la idea de la esclavitud la mujer es una esclava los esclavos no son en sí para sí no es una clase social la esclavitud es un producto no se nace esclavo se llega a hacerlo lo toma de boboar la mujer lo mismo no se nace mujer se llega a hacerlo entonces a mí me parece que lo está tomando de esta idea de que viste que vos podés nacer en África y luego viene gente te rapta de la costa y te vende del otro lado del Atlántico y te convertiste en esclavo pero bueno no hay los esclavos ¿me explico? es gente es gente secuestrada es gente secuestrada que luego para que funcione el sistema económico llamado que yo le digo el heterocapitalismo bueno generó eso entonces yo creo que lo toma de ahí porque ella hace un llamamiento primero porque lo cita y luego hace un llamamiento a fugar a fugar de la categoría mujer como los esclavos fugaron de los fundos de los fundos de las casas grandes de los patrones de los amos de las plantaciones o sea fugaron no fueron todos Tío Tom fueron todos para empezar el Tío Tom en la cabanilla del Tío Tom está quedando por un blanco era la novela claro está quedando por un blanco claro sí porque el Tío Tom es como es como el Martín Fierro ¿qué quiere Martín Fierro? quiere que lo dejen el rancho vivir en un rancho siendo un pobre gaucho pestilente mata indios que vive paupérrimamente no es Juan Moreira que es un gaucho cuatrero racial hoy enero está racializado y que le roba a los ricos que robin hood bueno el Tío Tom está blanqueado exacto sí sí si lo escribió si lo escribió un terrateniente lo escribió ¿quién era Hernández? bueno era uno de los dueños de la pampa húmeda así que sí se armó un gaucho a imagen y semejanza de lo que hacía falta crear bueno con la clase pasa lo mismo hubo que destruir al trabajador para que nazca el consumidor porque el consumidor en tanto puede irse de vacaciones y tarjetear va a aceptar lo que sea y va a volver a trabajar el trabajador histórico la clase social trabajadora que no existe más solo quedaron los consumidores los trabajadores paraban el mundo no es broma lo construían y lo paraban lo paraban literal doy ejemplos Simón Radovitsky fue liberado de una cárcel de máxima seguridad en la Argentina esto es historia argentina reciente del siglo XX fue liberado por la huelga de panaderos lo cuenta siempre Osvaldo Bayer lo contaban haz descanse ¿cuándo? durante durante la primera exactamente Argentina granero del mundo y que hizo el gremio de panaderos en medio de la primera guerra fue una huelga y que pidieron no pidieron paritarias pidieron la liberación de Radovitsky nosotros somos el gremio de panaderos es el que hace la molienda del trigo por ende puede parar la economía mundial ya no la Argentina alguien llamó a la Argentina y dijo ¿quién es Radovitsky? uno que mató al jefe de la policía Ramón Falcón sacámelo de ahí mandalo donde sea sacalo sacalo porque es como Ucrania ¿entendés? el grano el grano argentino de aquellos años es de Ucrania el problema es lo sabemos el problema es que es el granero de Europa Ucrania alimenta Europa sí también bueno bien no bueno por eso esa lectura eso no existe más yo la leo así no, no está buena no la sabía yo no sabía que había extrapolado la idea de raza a ver dicho de otro modo más que extrapolado la toma hace un llamamiento a la liberación de la mujer hay que fugar de la categoría es una categoría que es el efecto de la opresión esa sería como y lo está tomando de Beauvoir por supuesto Beauvoir es marxista pero Beauvoir no piensa a la mujer como una clase sino porque es una existencialista piensa a la mujer como un producto un producto social un efecto social y esa mujer la mujer de Beauvoir la famosa mujer de mujer no se nace se llega a serlo esa mujer en el segundo sexo también lo dice la mujer en realidad el cuerpo es una situación por ende ahí viene lo que yo llamo el tajo trans alguna vez lo denomina el tajo trans para mí Beauvoir pega un tajo trans no sé si quiso hacerlo pero lo pega hace un corte porque en realidad mujer es quien el posest de Nicolás de Cusa de Espinosa mujer entonces es hacer de mujer ser ser mujer no es una esencia es un efecto social es cómo te comportes socialmente es errónea la lectura si yo digo o sea si yo interpreto también como devenir mujer que viste que Les habla de un devenir mujer sería otra idea o sería una idea que coincidiría a mí me hubiera encantado que Deleuze de Guattari no lo esperaría porque ya sé lo que hace con las mujeres Guattari lo lamento en el alma me consta casarse con Guattari es pésima idea terminás con un trastorno obsesivo compulsivo con la tarjeta de crédito como su segunda esposa pero a mí me hubiera encantado que Deleuze no fuera tan fóbico a las mujeres y hubiera leído alguna feminista porque en definitiva hay que decirlo una pata importante del feminismo clásico histórico nació en Francia entonces es como no verlo no es que no te llegó es no querer verlo claro no querer verlo no hiciste ningún esfuerzo por ende digamos que no no pero sí porque no no porque nunca se tomó ni el más mínimo trabajo de fijarse qué estaban haciendo estas señoras que estaban ahí compartiendo con él tiempo y espacio en muchos casos lugares entre otras porque en Francia ha habido feministas que no eran feministas feministas sin ser feministas como las hay ahora viste no hace falta decirse denunciarse feminista para ser feminista nunca ha sido necesario te doy un ejemplo Françoise Sagan la escritora que seguro Deleuze ha conocido hoy sería leído como una feminista bisexual pública libertina diríamos una mujer empoderada siempre y no obstante no se decía feminista lo que era era un espíritu libre una disoluta ya en aquellos años 1950 1960 vuelvo a esto entonces no porque no las leyó y no hace ninguna referencia sí porque en definitiva precipitar un devenir tiene que ver con un orden menor con no se puede precipitar un devenir desde los órdenes mayores sino desde los órdenes menores este es un tema porque habría que ver si todavía mujer es un orden menor yo tengo mis serias dudas por lo menos la mujer tal cual lo piensa Bitik no es un orden menor es y no es es la variable menor de un paro positivo que es la pero no es un orden menor en tanto y en cuanto tiene el reconocimiento y la inteligibilidad social que le produce ser mujer dentro de la heterosexualidad lo que yo llamo el heterocapitalismo la heterosexualidad como régimen político en el capitalismo tardío o sea eso es ser un orden mayor aunque seas la variable menor del par ¿bien? pero por ejemplo por ejemplo por ejemplo la vicepresidenta actual y la anterior por ejemplo la ex dictadora boliviana hay dictadoras mujeres yo nunca hubiera pensado y hay feministas que hasta se alegran que haya dictadoras mujeres algo que porque se diversifican las estructuras de poder algo que no era tan nuevo algo que no era tan nuevo dejame decirte porque Golda Meier y Maggie Thatcher no son contemporáneas y eran dos nenas que madre del amor hermoso pero ellas no se decían mujeres empoderadas y feministas sino que por el contrario los valores que defendían eran lo que ahora se mezcló todo ¿viste? pero bueno en fin entonces sí en el sentido posidentitario del término pero no en otros sentidos no es exactamente lo mismo y la primera crítica que está ahí en el Primavera con Monique Bittig es si todavía podemos hablar así tan ligeramente de la mujer como un orden menor así de la nada en el plano del mundo ideal de Platón de las ideas no las palestinas de lo que no me cabe ninguna duda no las musulmanas en Europa no la mujer que además precipitaron el primer devenir ellos van a decir el primer devenir es el devenir mujer sinceramente creo que el primer devenir es el devenir flora funga fauna en este momento a las ballenas me remito como no hay cuando una tenga que hacer el esfuerzo este crítico de decir bueno vale la pena seguir sosteniendo esta patraña por eso te decía basta ya de la euforia del deseo y vamos un poquito al pesimismo del pensamiento vale algún día sigue valiendo la pena mantener esta patraña llamada humanidad una tiene que pensar en las ballenas no en su alegría eso es lo que hay que sopesar entonces a mí no me cabe la menor duda que ese esfuerzo crítico tiene que estar orientado a ver si vale la pena seguir obviamente no estoy haciendo un llamamiento lo aclaro porque viste que es el mundo de la literalidad sino a dejar de sostener ciertos mitos como que existe el futuro o que bueno que exista el futuro ninguna de las dos a la final somos un desastre hay que reconocerlo y ya está justamente porque el primer devenir el orden menor quienes pagan el pato de la boda de la vuelta a la normalidad no soy yo ni los inmunos suprimidos por supuesto si somos y los viejos y luego vendrás vos y vamos a ver si el matrimonio te protege o te dejó más en bolas de lo que estabas lo hablaremos llegado el caso ojalá no ocurra pero de quien no tengo dudas que lo paga se llaman animales e incluyen a la flora la funga y la fauna porque el mundo animal de la flora la funga y la fauna como una unidad es quien mejor entendió entendió sin las palabras que es la mejor manera de entender las cosas desde el cuerpo mismo desde el agenciamiento lo que a Deleuze y Guattari le llevaron al menos dos libros Antiedipo y Mil Mesetas y 25.000 años y todavía una en el pantano sin entenderlo que es ¿dónde termina la flor? empieza el colibri y la abeja está todo interconectado entonces las bombas el COVID el dengue como siempre digo ¿viste? la línea de puntos el tema no son los humanos el tema son las personas incluidos los animales que todavía están en ese lado que es el lado verdadero que Occidente llamó la naturaleza y que en realidad era el único lado y que era un lado era la cultura porque como bien prueba la antropología para las sociedades originarias eso es la cultura la cultura claro por esto que vos decías citabas a Federici Federici también lo explica no estaba dividido vuelvo a Spinoza no estaba dividido acá empiezan los humanos acá terminan los humanos por ende es como la relación la interdependencia funcional exacto la interdependencia funcional y la simbiosis el precipitar devenires ¿con quién tiene sexo la mariposa? ¿cómo se reproduce el olmo? que acá donde vivo es plaga es plaga literal algo habrá que hacer porque matan a las otras plantas pobrecito los olmos entonces ya ves hay un mundo que no es el mundo humano entendiendo lo humano por la captura o el secuestro occidental de este invento llamado derechos humanos que luego obviamente no aplica a todo el mundo porque no aplica si sos mapuche no aplica si sos cuom no aplica si sos palestino no aplica si sos lesbiana en barracas obvio si sos cineasta internacionalmente reconocida si aplica pero por eso yo me niego a hablar de la mujer y también me niego a hablar como bien dice acá en primavera de la lesbiana porque por estar el capítulo mujer no se nace y lesbiana porque luego hablamos de la lesbiana ¿cuál? ¿la de esta época o la de esa época? exacto ¿y de qué clase social? porque luego es la lesbiana ¿entendés? y luego vamos dando pasos y más allá y más allá y más allá y a qué y a quién se termina defendiendo a los órdenes mayores entonces vuelvo a lo que te decía a mí más que precipitar ese primer devenir de la mujer me parecería más interesante la interdependencia funcional la interconectividad y eso implica bueno la gente entendió mal lo de la supervivencia del más apto lo entendió mal no hay nada peor entendido que ese axioma de Darwin vos sabés te juro que yo estoy convencida en este momento que no hay nada que se haya entendido peor en el último siglo y medio siglo, siglo y piquito que ese axioma porque ese axioma primero está aplicando a cosas que van a producir una extinción masiva ni siquiera de gente como yo ballenas animalites mariposa monarca cosas mucho más importantes secuoyas la línea de puntos que hay que conectar eso es lo que está en juego ¿entendés? entonces esa extinción masiva está de ese lado por supuesto está del nuestro pero a mí me interesa pensarlo de ese lado para no seguir alimentando este mito que nunca se termina de acabar de que el mito antropocéntrico que vos decías al comienzo el del antropocentrismo que te sorprendía o no sé si te sorprendía o te parecía irónico hipócrita que no hubiera nada más antropocéntrico humanocéntrico que justamente esa pretensión verganista de un mundo que existe aún hoy donde la queda así con microdosis pero donde la relación con lo otro que existe es decir la flora la funga y la fauna no es la que tenemos vos y yo ni el ser humano promedio incluso aunque no la quiera porque no nos queda otra entonces en vez de decir bueno no queda otra si damos no queda otra frenemos nuestro mundo a ver si vuelven los delfines a Venecia porque viste parece que igual nos vamos a morir entonces mejor que la muerte sirva para algo nada peor que morirse y que sea en vano ¿verdad? que es lo que va a pasar además si vos decís eso es como que la gente pega el grito en el cielo porque no se piensa en el futurismo reproductivo ese que hablaba Goldman como que siempre pensamos en que hay una generación a la que le tenemos que legar por eso nosotros nos tenemos que mantener nosotros tenemos que cuidar todo por nosotros no por la inteligencia institucional y por el otro orden incluso más incluso más te voy a deber la referencia porque es muy reciente para mí todo esto muy reciente pero yo lo estoy conectando con estas ideas de el pesimismo del pensamiento y la necesidad de un pesimismo del pensamiento para dejar de sostenerle la poronga a esta civilización porque si no esta civilización se escurre tras aparente procesos revolucionarios y se vuelve doblemente insidiosa pero así como han nacido así como libertario cuando luditas sexuales quería decir anarco déjame decirte que han han nacido cosas son incipientes tal vez yo he llegado muy temprano tal vez ellas han llegado muy temprano lo que te decía antes hay cosas que decantan más tarde Emma Goldman debía a las sufrayettes alguien como Emma Goldman le debía parecer disparatada bueno esto que te voy a contar también parece un disparate pero no lo es tanto en gringolandia que ha sido hay que decirlo la cuna de muchas cosas para lo bueno y lo malo que eso tenga por aquello de el capitalismo hiper intensificado y sus contradicciones y demás hay una corriente que son más anarco que otra cosa que es una corriente poshumanista que tiene que ver con esto tiene que ver con de una manera lo voy a decir con las palabras de ellos pacífica civilizada organizada vivir hoy y no dejar nada en pie para mañana justamente porque esta civilización que ya no tiene gollete que se cae se cae o sea se cae íntegra el sistema político la civilización todo 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 hace agua todo está hecho pija y es una mierda muy bien ergo que no vuelva que seamos como los otros cuerpos celestes lo que intento decirte es yo sé que suena disparatado cuando yo lo diga pero en Estados Unidos hay un grupúsculo que se está juntando hace videos Cambridge les publica un libro les publica un artículo ¿entendés? que está hablando como teoría política con el mismo nivel de disparate que tuvo Teresa de Lauretis en 1989 cuando puso queer al lado de theory y era como decir teoría del pis y la caca en un congreso imagínatelo de 1989 y bueno y acá estamos la teoría queer a mí hoy me parece hasta reaccionaria a mí a David Halpering a un montón de gente ¿entendés? y no obstante bueno entonces vuelvo hay un grupo de gente que por ahí anda pensando en una que tiene que ver con ya basta hagámonos cargo que esto es el azar esto es una anomalía incluyendo a todas las formas a todo lo que respira no sé y por lo menos lo mínimo retrocederlo ¿qué decirte? donde empezó el caos donde la entropía se llevó puesto todo que es el día que el pescadito ese de mierda quiso ver si podía respirar afuera del agua ponele por lo menos llevarlo hasta ahí por las buenas porque son todos son gringos no es que están diciendo nada no están proponiendo un hecatombe ni nada sino que pero lo están pensando y en serio te lo digo o sea no es que son una loca que vive ahí en el pueblo y que usa la mascarilla en el 2024 en medio de un país donde la gente cree que hasta la vacuna para el dengue te la carga Putin entonces te vuelve ruso y puto entonces no hay que dársela qué sé yo no sé no no gente de la meritocracia me entendés gente de la meritocracia pero de la meritocracia posta de la meritocracia pero de la real meritocracia ¿entendés? de la que Yale le dice sí adelante con los faroles no este libro de mierda que estamos hablando vos y yo la meritocracia así como compiten en las olimpiadas del mérito donde se ganan los premios está pensando en esa línea yo sé que es muy pronto tal vez aquí nunca llegue pero es menos disparatado en ciertos lugares es menos disparatado de lo que suena acá ya te digo tiene que ver con una extinción ni nada por el estilo que eso ya ya se ha pensado sino con decir bueno el ser humano casi que te diría la existencia la vida en este planeta es el producto del azar hay como una tradición filosófica que remonta hasta ahí el existencialismo en fin gente que piensa esto es producto del azar no tiene que ver con el plan de Dios con plan divino y ni siquiera tiene que ver con la relación que puedas entablar con lo que existe por ende estar en la presencia ser místico ni siquiera tiene que ver interdependiente funcional agenciado y simbiótico tiene que ver con otra cosa tiene que ver con que somos un 4% de todo lo 96% que existe es literal solo 4% es materia hecha de átomos el resto no se sabe bien que es somos nada somos nada dentro de la nada misma entonces volvamos a hacer que te gusta Venus Marte Saturno como los otros planetas lo que hemos sido lo que ha sido mayormente este planeta yo sé que esto suena disparatado pero créeme que hay gente en una línea filosófica en Gringolandia donde es el mismo lugar donde se pensó la teoría queer por eso la cito a de Lauretis no es que me quiero abanicar con Gringolandia sino que es el mismo lugar donde salió la Angela Davis y la Sata Shakur pasan cosas en ese lugar son lugares que pasan cosas son como los rusos que escriben buena literatura no se puede ser rusos y escribir sos rusos escribís bien la literatura se te da bueno en Gringolandia parece que se piensa en teorías políticas cuando la primera vez que alguien las dice en un paper teoría queer queer theory en 1989 la gente se le cayó la bombacha ese tortón patrio de Teresa de Lauretis diciendo eso y hoy vos y yo hasta podríamos hacerle una crítica mis libros están llenos de críticas hace años que se la critica bueno es lo mismo a veces se llega muy pronto y se está medio sola y no hay con quien hablar pero no es tan disparatado como suena al menos filosóficamente hablando ya ves no, no, está bien para vos que vos venís hablando de estos temas igual hace mucho tiempo o sea y los que te escuchamos no suena tan disparatado es cierto pero para gente que para los verganos le va a sonar como salen del chat los verganos tienen que salir del verganismo porque el problema como vos bien dijiste citando a la señora Federici que es insoslayable más allá ya sé que estoy cancelada por criticarla pero la difundo gente es insoslayable la recomiendo la leo bien vuelvo como vos bien citaste tiene que ver con una mala relación primero con una sobrepoblación y ese cascabel nadie se lo quiere poner al gato que es el de la reproducción basta chiques por lo menos la gente que voy a hablar de mí que ya ves que me parezco un montón de gente no tengo nada original pese a lo que durante tanto tiempo estuve creída un día me miré bien y me di cuenta pero si soy un clon de otra gente esto tiene no me digas que vos no te miraste nunca dijiste me parece que me parezco una serie no sé si soy serie instagram que soy viste como decís y nadie te va a decir que rari como no importa no se puede hacer nada pero empieza a dar cuenta de que está gestionado tal cual el asunto viste como empezás a ver que hay que hay una gestión detrás de todo esto que también tiene que ver con por eso decía me voy a hacer cargo por lo menos voy a hablar de las como yo les pueden poner aquí completa aquí con lo que usted me perciba exacto porque igual hay un montón con las que somos como yo alcance y sobra las que soy hoy las que he sido a esas me refiero a todas esas con que esas digan como estas feministas históricas que vos nuevamente yo esto lo diré mientras tenga voz siempre lo diré Diego la ratfem que se fue no es la terfa que volvió no no Carla Lonsi no no es la autora de Harry Postre claro no ni en la teoría ni en la práctica ni en nada siempre vuelve más degradada eso es lo único en lo que Platón tiene razón son como versiones degradadas de una idea originaria que ya no existe en ningún lado que no está en la realidad empírica y no existe en ningún lado pero pero bueno sí me encanta cada vez que la otra vez cuando hablamos también me quedé pensando un montón de cosas y digo que no sé si la gente se pierde un montón de de posibles reflexiones si no te escuchas y yo sé que tal vez te da lo mismo pero digo es como que yo me quedé pensando un montón de cosas con los libros y digo tengo que releerlos a los libros de Leonor porque siempre hay una manera de encontrarle otra vuelta a lo que decís después cada uno hará lo que quiera ¿no? pero digo o lo que pueda que es peor lo que pueda pero digo nada yo cada vez que te puedo te puedo no sé no es una entrevista es como puedo charlar con vos me quedo como interpelado interpelado totalmente y bueno después depende de mí lo que hago yo sé que esto te da lo mismo pero me parece reproductivo hablar con vos aunque sabemos que este mundo se va a acabar y se va a convertir en roca o en gas como Júpiter ese es el problema no va a pasar eso va a pasar algo que viste que la ciencia ficción tiene un lado filosófico lo mismo que tiene la literatura de ficción pero la ciencia ficción lo tiene muy muy de manera casi que pensándolo como teoría estética como dominante hay como una dominante filosófica dentro de la ciencia ficción la ciencia ficción por eso es anticipatoria ve cosas las anticipa las ve venir a veces las ve venir y esa y esa es la dominante filosófica que yo le veo como potencia a la ciencia ficción bueno a mí me gusta pensar que la literatura filosófica o de ficción que desde el 2020 yo vengo pensando y generando si bien no me sale escribir ciencia ficción va en esa línea en una línea donde tal vez es un poco suena sin razón por ciertos momentos como parece que bueno aquí hay alguien que ha perdido la razón y en realidad tiene más que ver con este lugar que empieza a venir como corriente insisto que esto no es algo es algo que a mí me empieza a salir pero o donde yo me siento cómoda pero que que está funcionando que tiene que ver con una filosofía distópica o con la dominante filosófica dentro de la ciencia ficción que tiene que ver con ver el ver la realidad con yo le digo trazar la línea de puntos que conecta un reseteo las conductas sociales la heterosexualidad como régimen político las gestiones de la política es decir las maneras en las que se gestiona las formas de gobierno y a su vez ciertos dispositivos de neutralización de neutralización ¿qué neutralizan? en principio neutralizan que ocurra algo están aquí para que no acontezca nada y para que la gente crea y le diga acontecimiento a la repetición en loop de lo mismo al eterno retorno como yo no sé con qué te tiene que quemar la policía la cara para entender que lo mejor que puedes hacer es tener una mascarilla de calidad y eso debería haber quedado en claro desde el 2020 ¿me comprendés? entonces no sé si me interesa o no me interesa en términos de vanidad tal vez no mucho no 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 soy la persona más vanidosa de este mundo no es que no tengo ninguna vanidad pero no soy la más vanidosa de este mundo pero si me interesa en términos te voy a contar en qué términos me interesa me interesa en términos de aburrimiento porque me parece que con el aburrimiento hay que hacer cosas más interesantes que las que estamos haciendo no vos y yo sino las que está haciendo socialmente sobre todo la Argentina ni que hablar el mundo sea pensar sea conversar entonces sí hay gente que se pierde pero se pierde no porque se pierda de mí se pierde se pierde porque porque pensar pensar es una actividad muy creativa que desestabiliza como por eso te decía la ciencia ficción ¿entendés? entonces la gente quiere categorías por eso ganó Aristóteles aunque perdió por eso Spinoza Spinoza lo vence lo vence filosóficamente hablando vos lees la ética y es verdad es verdad las potencias tienen que ver con lo que un cuerpo puede no con lo que un cuerpo con lo que han dicho que un cuerpo es por eso vos podés bailar pole dance podés en todos los sentidos del verbo ¿entendés? podés podés porque tenés el derecho podés porque porque tu cuerpo lo puede tiene la capacidad podés hacer algo que le fue negado se te fue negado históricamente desde que existen las personas con yo supongo que tenés un pene tal vez no lo tengas no importa pero parece que lo tenés podría ser que no lo tengas porque también parece podría ser le avisó todo el mundo que no lo uses otra cosa que no lo uses la modesta Diego Díaz acá abajo dejamos acá abajo dejamos bueno acá sí no lo usan bueno sí sí claro claro como diría Maric Zavalli nada insisto con que sí hay que perderse un poco para pensar y la gente no tiene muchas ganas de perderse un poco porque la gente quiere quiere ser buena y consumir quiere que le digan que está del lado del bien y consumir eso es lo que quiere manifestar 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 nada eso manifestar por eso te digo por eso te digo que hay algo peor hay algo peor pero es del orden como siempre digo de la ciencia ficción yo esto lo vengo legando hace rato pero seguro que hay gente que lo está pensando seguro seguro hay algo peor que tiene que ver con lo que somos capaces como especies ya a esta altura diría como especie creada en esta etapa de la historia que es una etapa claramente humana capitaloceno antropoceno Zenaura Taylor sacó un nuevo libro que habla de como del tiempo de la discapacidad no está traducido al inglés de las ecologías la ecología de la discapacidad bueno habrá que leerlo en fin tiene diferentes nombres pero yo le temo no de temor de que me dé miedo sino me gustaría que no pase a eso ciertas cosas que me parece que los seres humanos somos muy capaces de hacer como por ejemplo crear un organismo que no va a ser como los humanos porque no van a ser la imagen y semejanza de su dios va a ser un ser mucho más inteligente no importa qué display use eso también lo va a tomar de los dioses porque una cosa es el display y otra cosa es el lenguaje en el que está escrito como todo el mundo que programa ya nos enseñó es decir los dioses no se muestran tal cual son por todos los que yo conocí esa es la manifestación que tienen delante de los humanos entonces los seres humanos estamos creando algo que yo no sé si es bueno malo regular pero que ya hasta cuando preguntás en google contesta que se llama inteligencia artificial y yo creo que eso es bien capaz de estas ideas locas que de locas no tienen nada son ideas normales por eso es un bajón que hayamos vuelta a la normalidad tienen los seres humanos que son los occidentales blancos del capitalismo tardío como por ejemplo que la mejor manera de combatir el calentamiento global es decir la catástrofe climática generada por el capitalismo no es detener el capitalismo sino tirarle bombas al sol bueno imaginate algo que lo pueda hacer porque ahora no es materialmente factible porque los seres humanos pese a que la generación ofendidiza del mundo de la disidencia cree que no existen los límites eso es el more geométrico es el nos dice autón del templo de Apolo en Delfo saber que no sos un dios hay límites límites materiales está bueno que los haya ¿entendés? la gravedad es un límite material el tiempo es un límite material no se puede hacer cualquier cosa en tiempo y espacio no somos dioses somos mortales entonces tu cuerpo puede muchas cosas y no sabemos qué puede tu cuerpo a priori porque cuando naciste el partero cantó nació un varón macho dijo la partera y acá estás Paul Dance besitos ¿entendés? eso es cierto pero no lo puede todo porque no sos un dios bueno vamos a crear vamos a crear creamos creamos algo que va a poder llevar estas maravillosas ideas que son ideas de un dios digno de Lovecraft de Tulu un dios asirio de hacer cualquiera cualquiera sí cualquiera y más allá de cualquiera y a mí ¿qué querés que te diga? a mí me parece que es un bajón eso a mí me parece que eso es un bajón que algo que es el producto del azar y la casualidad cree algo que obviamente va a funcionar en red porque las máquinas funcionan en red la internet funciona en red las redes sociales funcionan en red se llama así redes sociales todo lo que existe funciona en red los únicos que no saben funcionar en red no saben funcionar en red se llaman seres humanos no se llaman palestinos se llaman seres humanos porque ya vemos que los palestinos nadie los trata como seres humanos porque tendríamos si no frenamos el 2020 tendríamos frenado en el ¿qué fue? estamos en el 2024 7 de octubre del 2023 segunda NACBA ahí tendríamos haber frenado punto freno de mano y si el coche vuelca que vuelque porque igual va a volcar pero que no sigan dando bueno no vamos a frenar jamás y de la mano inventamos esto otro dame un segundito que tengo que frenar esto porque la perra está rompiendo algo pará no te vayas aprovecho esta interrupción y que Diego debe haber ido al toalé para contarles que en el 16 voy a estar dando una clase de Bart Eblie el escribiente sobre la máquina celibé sábado que viene sábado 16 Bart Eblie el escribiente pasea un chivo en el medio lo que te quería decir para no quitarte tiempo o lo que sea era que nada estoy esperando cuando salga el nuevo libro que voy a colaborar ahora en esta semanita estaba esperando una cuestión una cuestión X así que nada estoy esperando eso para poder hacerte también un montón de preguntas más en algún momento si te voy a invitar a que si tenés ganas a que lo presentes que lo presentemos online yo creo que va a ser el libro va a ser el libro de mi cancelación final porque yo no ¿cómo te lo puedo decir? yo sé que parezco derrotada y que hay gente que cree que he sido derrotada pero yo no me rendí y como no me rendí no importa lo que parezca porque viste que cuando te decía yo solo fui cinturón negro de jiu-jitsu ojalá fuera de jiu-jitsu de kickboxing pero hice muchos años jiu-jitsu entonces hay momentos que parecen de reposo que estás tomando aire parece que el otro te gana te gana pero no te gana no te va a ganar solo estás tomando aire bueno cuando estoy optimista como en este momento yo no me rendí por ende no voy a dejar que reescriban que la política este invento occidental que no quieren discutir siguen sin quererlo discutir no quieren discutirlo en lo más mínimo no quieren discutirlo ni quienes lo discuten se lleve puesto lo que pasó y lo que pasa realmente y de eso habla mi nuevo libro el engaño ¿entendés? porque no voy a fingir no voy a fingir que me olvidé que pasó otra cosa lo voy a recordar hay un libro de Juan Fon que te recomiendo que dice yo recordaré por ustedes es muy distinto al que yo estoy escribiendo pero es un libro que tiene que ver con el recuerdo por supuesto es una ficción está todo ficcionalizado es una novela y es un ¿cómo te puedo explicar? es un híbrido y es un libro experimental pero va a ser el libro de la cancelación final porque va a ser el libro donde es como un espejo si fuera si fuera si fuera arte visual sería un espejo que se mire la gente y es que se va a ver se va a ver a favor quiero decir antes de que me cancelen sé que seré cancelada lo haré a sabiendas de eso a favor diré que yo esto no lo inventé esto es una idea de Truman Capote a mí no me saldrá como Truman Capote pero esto lo inventó Truman Capote en Desayuno en Tiffany's y lo quiso repetir en su última novela inconclusa que es Plegarias Atendidas y bueno quedó inconclusa porque sacó un solo capítulo de Plegarias Atendidas y fue cancelado por Estados Unidos Íntegro te diría nunca se repuso de esta cancelación hicieron Gus Van Sant creo que fue bueno no me acuerdo si Gus Van Sant hizo una miniserie está en Disney Plus las cosas del capitalismo tardío Disney Plus con una miniserie Gus Van Sant sobre la vida de Truman Capote que no está nada mal donde trabaja hasta Claude Sivigny no Demi Moore o sea vale la pena verla bien te ha contado toda esta anécdota a mi favor diré esto que la idea de sencillamente contar contar y que la gente luego se lea ahí porque no hay nombres no hay apellidos ni estoy contando verdades no estoy contando cosas que pasaron pero la gente se va a ver ahí no lo va a poder evitar hay un montón de expectativas subiste todas las expectativas a ver por haber un hype como diría ahora el capitalismo de las redes me encanta me encanta me encanta sí y no me decido mirá no me decido sí obviamente la guita me alcanza para pocos ejemplares pero no me decido si luego liberarlo y dejarlo a disposición de todo el mundo y que corra como un reguero de pólvora como el ética amatoria o dejar que sea un mito solo hacer una tirada muy pequeña en ciertos lugares y que no lo sé todavía no lo pensé no sé tal vez no haga nada de eso ya te digo es muy distinto es otra cosa y va a ser el libro de la cancelación final sencillamente porque el mundo ha cambiado mucho no últimamente sino a mucha velocidad y las aguas fuertes que una podría decir es un género dentro de la literatura argentina viste que yo tengo esta desgracia como vos de ser argentina vos más desgraciada claro vos más desgraciada que yo porque tenés que tolerar a la gente como yo que es porteña así que doble la desgracia esa es la desgracia de ser porteña es muy difícil explicar la desgracia de ser porteña es que vas volviendo desgraciada a la otra gente es como claro porque donde nacen los porteños no prolifera la vida literal mira lo que es Buenos Aires en fin muy distinto pero yo creo que decía esto donde las aguas fuertes es el género de Roberto Art eso intenté ponele hay un montón de viste como vos bailás pole dance que es algo que hacen las conchas bueno yo intenté hacer un libro como han hecho ciertos autores que a mí me gustan muchas las feministas estos autores no le gustan pero son buenos no sé Roberto Art Dobstoyevsky qué sé yo gente así un agua fuerte solo que no no es un género muy de las mujeres te van a cancelar te van a cancelar cancelada ah bueno yo quiero yo quiero ya que salga y ya poder hacer la presentación leerlo yo quiero que se atrevan mirá ¿sabés qué quiero? quiero que se atrevan las que hablan que son nietas de las brujas quemar a otra pudieron quemar y son las nietas de la tía que fue de la abuela igual viste viste que pasa viste que pasa pasa pero quiero quiero verlo a ver las nietas de las brujas que no pudieron quemar a ver quién trae la estaca encendida e insisto con esto urdapilleta se dedicaba al grotesco criollo ¿por qué yo no? claro luego no me quiero comparar porque urdapilleta es bueno y yo no pero ¿por qué no intentar? o cuando vos te subís al caño pensás que vas a ir a competir en las olimpiadas del caño no te subís al caño y bueno es igual eso ya veremos Lamborghini Lamborghini fue mi ejemplo si hay Osvaldo si hay un autor detestado en la Argentina por el feminismo y las disidencias hasta donde yo tenía conocimiento de causas es el Osvaldo Lamborghini del pibe barulo el niño proletario etcétera la causa justa la estética del sensor bueno intenté hacer eso pero con concha como la cuerpo ¿quién es más concha que yo? yo pendejita de 22 pendejita de 22 y con esto nos despedimos la cuerpo amé 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 voy a estar voy a estar ahí presente para poder tener el libro voy a comprarlo y voy a colaborar colaboren por favor colaboren numerito numerito del sorteo por favor así hacemos ejemplares del librito gracias bueno gracias Diego por venir siempre y hasta la próxima espera que corto